En vivo, Don Cheto, al aire. ¡Al aire, señores! Bueno, pues está con nosotros ya el doctor Ilan Chapiro, el Meruchaca, allí de Salud de Alta Me, que el día de hoy va a estar con nosotros un ratillo para preguntarle cosas. ¿Cómo está, doctor? Un placer estar con ustedes, buenísimo a mitad de semana y definitivamente muy interesado con todo lo que vamos a platicar. Oiga, doctor, qué gusto. Hoy no va a haber canción de la Ferrari. Ay, ¿por qué? Aquí estoy, señor. Aquí estoy, señor. Para eso sí estás conmigo. A ver, si hay tarjeta de vacuna, la dejamos cantar. A ver, a ver, a ver, señala. Aquí está. Vaya. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, que no se hable más, señores. ¿Quién es Rebeca González? Oye, ¿quién es Shani 4? No, sí es ella, sí es ella. Que no se hable más, señores. Papi, paga. Papi, papi, paga. Papi, papi, paga. Papi, papi, paga. Me duele allí también. Allí. Ay. Soy eso. Allí es allí. Allí. Ay. Me encanta la Ferrari. ¿Qué fue eso? Puse la allí. Allí. La giencita igual. Es ahí. Ay, déjala con el allí, hombre. Está re bien. Muchito, ¿por qué cada vez que empuja la Ferrari me tapo la cara como que si fuera mamá? Yo. Porque te prendís. No, 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 no. No, no, no. Ay, no. Tantos años haciendo este hipograma para que llegara la Ferrari. Póngase serios. Ahí está el doctor Lancha. Pero qué pena con ustedes. Doctor, este, ¿qué nuevas? ¿Qué nuevas hay con lo del COVID, doctor? Pues puras, mire, tuvimos la semana pasada que nos habían dicho que si las máscaras, no las máscaras, si la vacuna y no la vacuna, las cosas están así. Porque ya llega un punto de que debemos de aclarar toda la situación. Para las vacunas, las necesitamos. Estamos viendo que realmente la gente que está vacunada está teniendo mucho mejor protección, está realizando hacer las cosas y se están enfermando mucho menos. Y definitivamente no están yendo a los hospitales como antes y como la gente que no está vacunada. Y ahorita ya le podemos dar esas vacunas muy importantes a la gente entre 12 y 15 años de edad. Y para arriba, entonces, tenemos más gente que se puede vacunar. De hecho, 600 mil jóvenes se vacunaron solamente la semana pasada. Imagínense eso. ¡Qué bueno! Usted no es joven, ¿eh? ¿Tú estás entre esos jóvenes, Mensa? Tampoco. No, sí, ya está. ¿Tú cuántos tienes, Ferrari? 28. No, no, perdón, no. Retiró lo dicho, dice. Oiga, oiga, doctor, y lo de las máscaras que las seguimos usando. Usted diga, mi doctor, yo sigo los consejos de los profesionales. Sí. El sentir, o sea, la CDC está diciendo, de entrada, la gente, dependiendo del estado, el estado de California decidió ahorita que esperar hasta junio, mitad de junio. Pero mi mejor sentimiento es que, ante la duda, porque pusieron ahí una cosa ahí toda, parece un crucigrama, de que cuando sí, cuando no, y si la persona es o no es, y si es, realmente, si uno siente que necesita poner eso, pónganselo, no lo piensen dos veces en el mundo. Yo sí, porque me gusta jugar con el incognito. ¿Con el qué? Incognito. Incognito. No, es que lo suelo en inglés, incognito. Guay, ¿por qué, don Chito? Para que digan, oh, ¿será Saúl Isazo? No, señor, no. ¿Será George Clooney? No. No. ¿Quién será? Ben Affleck. Le da como un tipo de misterio. Ya como que le vea con ese sombrero y la guayabera, aunque traiga cubrebocas. Brad Pitt engordó. Oye, yo te puedo convencer con una pregunta que mandaron en redes sociales. Mira, no sé, hija, pues si estamos hablando con el doctor y se trata de preguntas y respuestas, tú. Bueno, no sé si quiere ir con llamadas primero. No, sí, contigo, porque primero las damas. Bueno, rápidamente les doy el teléfono, 818-520-1055 para hacer sus preguntas, pero bueno, aquí lo mandó Adrián. Bueno, pues ni modo, dice que no diga su nombre, ya lo que. Ya lo dije, ya lo dije. Le quiere preguntar el príncipe, el doctor, que si se puede fumar marihuana después de la vacuna o también se tiene que guardar reposo tres días como el alcohol. Y al final dice hashtag Puro Chino Nation, hashtag 420 Nation y se pone ja, ja, ja. Eso explica todo la pregunta. Doctor, este, los marihuanos, ¿qué? ¿Que se abstengan o no le hace? No hay fijo. Bueno, nosotros sabemos que el momento de fumar, ya sea marihuana o otras cosas más, puede bajar lo que es la manera que tu cuerpo aprende y se protege. Entonces, la mejor recomendación es tratar de esperarse por lo menos un día y de esa manera su cuerpo va a tener respuesta y va a aprender mucho más de la vacuna. Entonces, esa sería como la arreglación en general. No han habido muchos estudios que puedan comparar de gente que ha fumado y ver cuánta gente realmente está teniendo los anticuerpos, pero la recomendación en general que hemos visto tanto con cigarrillos como con cigarros de marihuana es justamente eso, que puede bajar la inmunidad. Entonces, mejor prevenir y sobre todo ahorita que queremos que si ya te pusiste la vacuna, que funcione. Entonces, mejor que se lo salte. Doctor, vamos a regresar con llamadas telefónicas del público. Los números de cabina. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos con el doctor Ilan Shapiro. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Señores, el doctor Ilan Shapiro, jefe de Salud de Altamé, está con nosotros el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre la salud? ¿Ores cuando chile verde le han de dar sabor al caldo? Líneas llenas. Súper llenas, hija. Voy con Luis, que tiene un ratito allí. Va a preguntar una situación sobre su esposa, que le han dado taquicardias. ¿Cómo estamos, Luis? Buenos días. Buenos días, Don Cheto. Hijo, qué gusto saludarte. Y platican de tu beautiful wife. ¿Qué está pasando? Mire, es que ya cuando estaba chiquilla, ella tenía eso, pero con tratamiento se le quitó. Pero ahorita ya le volvió y le quería preguntar al doctor si me recomienda, si hay algo para que tome. Porque ya, o que vaya el doctor, porque ya me está poniendo, o sea, pendiente ya de eso. Ok, vamos a empezar. ¿La taquicardia a qué se puede deber, doctor? Muchas cosas, Don Cheto. Tenemos que ver, número uno, porque ahorita tenemos que reconocer que todos hemos estado con ansiedad y con muchas cosas el día y todos los días. Y también eso puede hacer que uno se ponga más nervioso y tenga la taquicardia. Otras cosas también comunes es cuando estamos ingiriendo mucho, ahora sí que, cafeína, tés, estos Monster Drinks y cosas así. Todas estas cosas tienen muchísimas cosas como azúcar y cafeína y eso también puede acelerar muchísimo el corazón. Y de ahí ya nos podemos ver cosas como problemas de la tiroides. Muchas veces cuando estamos teniendo mucha hormona, puede ser que nuestro corazón funcione mucho más y perdamos peso. Por lo tanto, tengamos mucho calor y estemos todo el tiempo como que nerviosos y como que se nos mueven las manos con temblorina. Y de ahí otras cosas más raras. Entonces, si no se está quitando con las dos o tres cosas primeras, definitivamente hay que ver de dónde está viniendo el problema. Lo primero que le recomiendo definitivamente, la parte de hacer ejercicio va a ayudar siempre. La parte realmente de comer bien y balanceado y tratar de eliminar lo que son cafeína y cosas que puedan acelerar todo. ¿Qué papel juega la ansiedad en la taquicardia? ¿La podemos meter ahí a esa bolsita o no? Sí, don Cheto, porque si el cerebro se siente, y les voy a hacer un ejercicio rápido, si estén rápidos los ojos. Si están alejando, no lo hagan, o estén haciendo maquinaria fácil, loca, no lo hagan. Pero cierren los ojos y piensen en esto. No piensen en un tiburón que está a punto de comerles la pierna. No piensen que están a punto de, ¿cómo se llama? De ser comidos por un león. El cerebro, en este momento, y todos van a decirme que sí, vieron el tiburón y vieron el león. Sí, claro. Aunque les dije que no. Entonces, el cerebro automáticamente siente eso y siente la sensación de sobrevivencia. Y realmente estamos sentados en donde estamos, haciendo lo que estamos haciendo, y no hay ningún tiburón ni un león atrás de nosotros. Entonces, es justamente lo que pasa con la ansiedad. Sentimos que hay algo que nos está atacando y tenemos que defendernos y estar protegidos y estar buscando dónde viene el problema. Y eso hace que tengamos más hormonas. Y una de esas hormonas hace que el corazón se mueva más rápido. Y es muy bueno. Si vamos a tener que correr muy rápido para sobrevivir, es muy importante que el corazón esté listo para que salgamos corriendo. Pero estamos sentados y nada más pensamos en que estamos ansiosos por muchos problemas que podamos tener. Pues es la gran diferencia. Don Cheto, está preguntando, ya le dice, mi hijo perdió el cabello en menos de un mes. Tiene 19 años. Fuimos al dermatólogo y dijo que era un tipo de alopecia y le inyectaron esteroides. Y le mandaron a hacer exámenes de sangre. Ya pasó un mes y nada que nos dan los resultados. Tengo miedo de que pueda ser algo peor. Pregúntale, por favor, al doctor, si la caída de cabello es solamente por alopecia o es, ahora sí que significado de alguna enfermedad más grave. Se asusta uno. A ver, doctor. Bueno, señora, de entrada, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Mi mejor respuesta es que, si ya veo que pasó un mes, lo que aparte del consejo o recomendación que podamos dar aquí entre todos, lo primero que tiene que hacer es hablarle al ratito al doctor y decir, oye, ya pasó un mes, porque eso no es justo en ningún lado del mundo. O sea, si ya fue un mes, ya tiene que dar la respuesta. Entonces, háble y por favor pida eso, porque seamos quien seamos y estemos donde estemos, nos merecemos que nos traten bien. Entonces, pregunte, por favor, y hágalo. Lo primero, la segunda parte es que la alopecia es justamente una forma que el cuerpo deja de producir el pelo o empieza a atacar justamente esos poros, que son como unas cuevitas donde se genera el pelo. Entonces, tenemos que ver por qué está pasando eso. Muchas veces puede ser por nutrición, muchas veces puede ser por nervios, muchas veces también puede ser por problemas de la tiroides. Entonces, son como las tres cosas más comunes que estamos viendo justamente con alopecia y de ahí otras cosas genéticas que son medio raras. Entonces, señor, la verdad, las cosas que haría en este momento es asegurarme completamente que está tratando de hablar con tu doctor y que le den las respuestas en este momento. Dice, doctor, hablando de la vacuna, ya me puse la primera dosis de Moderna, pero traigo un médico. No estamos hablando de la vacuna, ¿no? Es una pregunta. No le haces pregunta. Doctor, hablando de la vacuna. La vacuna porque estamos cambiando de tema, estamos hablando de alopecia. Sí, que también tú debiste opinar. Bueno, adelante. ¿No tuve de opinar? Adelante, igual. No por nada. Bueno, dice, doctor, me puse la primera dosis de Moderna, traigo un méndigo calenturón perro, el brazo parece que me lo hubiera quebrado y ya me estoy queriendo enrajar en ponerme la segunda. No, no, la segunda ya no va a tener muchos dolores. Tomo Tylenol, pero no me ayuda. Doctor, ¿hay algo que pueda hacer? Sí. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor. Ay, Don Cheto. Don Cheto, la verdad, lo mejor que le puedo recomendar a señores, y lo que repito muchísimo, mis pacientes que ya tuvieron COVID-19, me dicen, yo prefiero ponerme la vacuna diario que vivir una hora de esos dolores de cabeza, de la falta de respiración y de los problemas crónicos que están teniendo en estos momentos. Entonces, el calenturón y esas cosas generalmente duran uno o dos días y se quita, y como ya lo vivió esta persona, definitivamente se pasa. Es importante que para la siguiente ronda, pues ya de una vez aproveche el siguiente día de no trabajar y tómeselo un poco más tranquila. Y muy importante, tomar mucha agua funciona muy bien. Asegurarnos lo que siempre hemos platicado aquí de limitar definitivamente el alcohol y otras sustancias más. Y también muy importante, si tienen analgésicos, que es como el acetominofén y el ibuprofeno, tenerlos a la mano para que en ese momento que lo necesite, que ya lo puedan utilizar. Sí, tomarla de una, porque... O sea, tiene que aguantar, mi compa. No hay de otra. No modo. Ferrari, ¿qué te vio con tu vacuna, hija? Nomás me dolió el brazo. ¿Sí? Sí. Nomás te dolió el brazo. Espérate para la segunda. No estés asustando a Nairin. No, porque yo siempre les digo a todos, si pueden, tomen el día a usted el trabajo sin las dudas, porque uno se siente con el cuerpo cortadito. No es nada de malo. No puedes, no puedes. ¿Por qué no tomé yo el día cuando me las puse? Oiga, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Elan Chapiro. Thank you very much, Sinaloa. Un placer, como siempre, don Cheto. Y aquí para todos ustedes y siempre con la comunidad. ¿Cuál es su Instagram, doctor, para seguirlo en este momento o antes, si es posible? Con mucho gusto. Ahí estoy respondiendo todas las preguntas, don Cheto, de las cosas que todavía quedan ahí pendientes. Por favor, mándenla. Es arroba DR-chaps. Arroba DR-chaps. Para que lo siga. Arroba DR-chaps. Regresamos. Don Cheto. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. al estilo de Notichet. ¡Ay, se me anda estorando! ¿Qué es la que vale? ¡Me acompaña! Un equipo del que estoy orgulloso. ¡Orgulloso! ¿Qué, qué, 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 hombre? ¿Cuál equipo? Ustedes, pues. Ah, ok. Estoy orgulloso de ustedes, Michele. ¿You are? Es que dice, estoy orgulloso y se queda en una pausa. No, pues, no, me queda una pausa. Se llama pausa dramática, ¿veás ahí? Estoy orgulloso de ellos, señores. Son, ¿qué digo? Humanos perfectos. Son unas obras de arte, señor. ¿De quién estoy orgulloso de Giselle Bravo, señor? Estoy orgulloso de cómo ella llegó aquí con muchos bríos de superarse y cómo después de cuántos años, señor. Cinco. No lo ha logrado. ¿Ay, qué le pasa? A ver, llegué con ganas. Eso era lo que cuenta. Las ganas llegaron. Las ganas, sí. Las vine con ganas. Es lo que cuenta. A ver, diga de mí, de mí, de mí. Estoy orgulloso, chino, del cambio que has dado tú para bien. ¡Ay, cuál cambio! ¿Tú por qué hablas? No te empiezas a rir. No te empiezas a rir. Estoy orgulloso de... ¡Ay! ¡Cállate! ¡Horra, hambre! Me parece buraca. No, todavía ni digo, ya te estás riendo. Deja a mí para hablar. A ver, gracias. Gracias. Orgulloso del locutor que estás convertido. Del informador que eres. ¡Ay, Ferrari, ¿y tú qué te rías? Estoy orgulloso de cómo aprendiste a modular tu voz. Estás orgulloso, chino, de cómo dices las cosas con una claridad. ¿Por qué se ríen? ¿Cómo pronuncias? ¡17! ¡Oh, 17! ¡Niños, niños! ¡Porque lo vuela! ¿Por qué lo vuela? Dígame, la verdad. Le va a ser un mal. No, yo creo que... Le está haciendo un daño. No, sí. Estoy muy orgulloso del chichino. Gracias. Eres una persona diferente a cómo llégate. ¿Sí? ¿De qué aspecto, señor? Yo no... Claro. ¿Cómo llegué? ¿Cómo soy ahora? Llegaste como que eras el jefe aquí. Llegaste mandando y todo. Llegaste que... Sí. Llegó mandando, queriendo arreglar todo. Le dije, ándale, pues. Así no era el univision. Así no lo decía él. Así, así, así. ¿A ti no era el univision? ¿A poco no decía así? Un poco. Ah, bueno. Llegando a las radios, sí. A ti no era el univision, no. Sí, espérate. Quiero aclarar porque la gente no sabe. ¿Qué es trabajo? Cuando llegué de univision, llegué aquí, sí. Parte de la familia de univision. Pero ahora... Y empezaba a comparar, pues, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso fue lo que estaba en la noche. Empezaba a comparar. No, ya estaba acostumbrado. Ya. Porque esas cosas se hacía aquí, ya en univisiones. Bueno, pues. Son muy diferentes. Correcto. Ahí es el tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? ¿Qué es el tercer mundo? ¿Señor? ¿Te orgulloso de esto? ¿Por qué? No, estoy orgulloso por... Yo seguí el consejo antes de llegar ahí. Sí, claro. Estoy orgulloso porque... Por... Porque... Ah, sí, sí. Por... No, mejor. Estoy orgulloso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... No, tampoco. Bueno, bueno. Ah, ya sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? No necesito que esté orgulloso. Si va a tener ese tipo de orgullos como los que tiene con este, mejor no me tenga orgullo de nada. Tito, mejor ni hablamos. Ferrari, mejor ni digo nada, vale. ¡Oye, Notiche! Si estás vacunado, las fronteras están abiertas para ti. Ahorita les digo que han dicho eso también. Balacera en Oakland deja muertos y heridos. Les tengo todos los detalles. Además... Míralo, 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 Míralo. ¡Barack Obama habla sobre extraterrestres! Creo que soñé con Obama yo. ¿A poco sí? De radio. Ah, porque usted estuvo hablando de Obama ayer. Creo que soñé con Obama. Sí. Estoy loco y yo ya valí. No. ¿Y Barack Obama habla sobre extraterrestres? Buenas noticias. Le tengo los detalles también. Quiero empezar contigo, señores. También los deportes con el señor Tito Padilla. Tito, ya me acordé, Tito. Estoy muy orgulloso de ti, Agapito. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Porque después de 13 años en este programa... ¿Ya va a 13? ¿Sí? ...has demostrado que sí es posible... ¿Sí es posible qué? ¿Eh? ¿Sí es posible qué? ¿No mejorar? Ha demostrado, ha demostrado, ha demostrado... Ha demostrado, Tito. En los espectáculos, señor. Inicia la batalla de Enrique Guzmán por limpiar su nombre. Revela que le cortaron la mensualidad a Frida Sofía porque le puso golpiza a su madre en el pleno centro de Miami. Además, se hace viral Natanael Cano diciendo que hará dueto con Pepe Aguilar en 2034 cuando Pepe esté muerto. Y además, concursante de mis universos y regresa a su país, la van a matar. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto es Notichet. Me gusta porque le puse mucho emoción a lo de Natanael Cano y... ¿Sí, señora? ¡¿Qué lo dice?! ¡Que hará un ruedo! Yo le hice esos gritos así como de... No, no, no. La de la reina de belleza, Tito. Como lo estuvieran matando. ¿Cómo le hice lo de la reina de belleza, Tito? ¡Reina de belleza! ¡Dice, no regreso ya! ¡Me matarán! ¡Ay! Fue lo que piensa ahí. Yo no hice eso, señor. Yo no hice... ¡Ah, no! No, vea. No, ¿por qué el lobo y yo? No entró en pánico, de hecho. ¡Ah, no! Señores, hoy vamos a empezar con la noticia del señor Chino, porque trae la mejor noticia de la mañana. ¡Ay, señor! ¿Usted lo eleva? ¿Usted lo eleva? ¿Por qué lo eleva? ¿Qué le da? ¿Cuáles son las cosas que hacen que despierten usted ese instinto de defender lo indefendible, señor? ¿No es indefendible? Sí, señor. Es un gran elemento, el chino. Te lo digo de verdad, es un gran elemento. Gracias, señor. Gracias. No más lo que es. No tu envidia, sino que alguien... ¿Tú crees que haga gente envidiosa? Ah, claro. ¿Qué crees que te envidie? Mi cara. Mi cuerpo, mi voz. Claro. Yo también lo creo, vale. Yo también lo creo, sí. Mire, no puedo envidiar lo que yo ya tuve. ¡Oh! ¿Cuándo, güey? ¡Hombre! 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 Hablar de Barack Obama, que respondió a algunas preguntas sobre extraterrestres. Fue invitado al programa un late... ¿Cómo se dice? ¿Late night? No sé, chino. No sé. ¡Late night show! ¡Late night! ¿A un late night? ¿De quién? ¿A late night de quién? James Corden. Oh, de James Corden, ok. Fue el expresidente de los Estados Unidos y dijeron, oiga, ¿usted qué opina sobre los extraterrestres? ¿Usted qué estuvo en el mandato? ¿Sí hay? ¿No hay? ¿Qué ha pasado? Lo cual, él dijo, la verdad que cuando yo llegué al cargo, pregunté, ¿de verdad existe un laboratorio? ¿Algún lugar donde guardemos especímenes alienígenas o naves espaciales? Y la respuesta es no. Dijo, no existe nada de eso. Lo que sí les puedo decir es que sí ha habido objetos voladores no identificados, no hemos sabido qué son, sí los han calificado, muchos pilotos los han visto, pero todavía no sabemos qué son, de dónde provienen, no hemos tenido contacto con ellos, sí existen, pero no... Es que el Pentágono acaba de decir que es real el video de este objeto volador no identificado en Altamar, y que sí fue tomado por gente de ellos y que no se sabe, ok. También hay que decir una cosa clara, por llamarles ovnis no necesariamente es extraterrestre, la letra, lo que quiere decir es objeto volador no identificado. No identificado, o sea, no saben si es de otra tecnología, de otro país, no se sabe, si es ciencia cierta. Adelante ahí. Dos cosas que comentar. Sí. La primera, esas declaraciones el señor Obama ya las había dado desde 15 meses antes y las ha dado más de tres ocasiones, o sea que como noticia nueva, nueva, nueva no es. Y en segunda, James Corden, James Corden es un programa de entretenimiento de espectáculos, porque luego él anda diciendo que yo estoy metiéndome en las noticias y él va y se mete en entretenimiento. Gracias. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo vas el día en que tú te calles el perrocito y estés a gusto? Que nada más te dediques a tu segmento y a la gente no la artes con tu voz. Mira, ¿ves ese rectángulo que está ahí pegado a la pared? No, no lo veo, estoy de espalda. Córrele. El que lo debería ir es tú. ¿Cuándo le vas a dar una buena chinel conde? Yo se la vi. No, pues, no, pues. No, ¿cuándo le vas a dar una? ¿Cuándo vas a dejar de que él, de darle un crédito, de que hace algo? ¿Cuándo lo haga? Dijo una buena noticia. A mí me interesó mucho que está alguien. A ver, nada más quiero hacer aquí. Giselle, ¿el señor Obama había dicho ya lo de los ovnis? Sí, ya lo había dicho el otro. Gracias, güey. No me acuerdo si era Jimmy Kimo o el otro. I don't care. Tú lo acabas de decir. Sí, pero de hecho dio más información en el otro. Que de hecho fue muy, o sea, cuando salió el del mandato, fue durante el mandato de Donald Trump. Le hicieron esa pregunta y dio santo y señal eso. A mí me gustó mucho tu noticia. Gracias. Es más, es de las mejores que te he oído. O sea, para que veas. Por eso empezaste, abriste el programa. Le voy a decir algo. Lo tiene muy elevado, señor. Usted tiene la culpa de lo que se ha convertido. Usted le está haciendo un mal. Ojalá. Usted. Ojalá que. Usted. Sí, pues. Ojalá. No a nadie más. Ah, déjalo. Ojalá que yo sea el que lo haya convertido en lo que es un gran comunidad. Señor, si usted hizo al chino, lo dejó en obra negra. No, no, no. Señores, ya dijeron. Si quieren venir para acá, véngasen, pero con la vacuna puesta. ¿Ves, Ferrari? Yo no te quería decir, hija, pero que yo quería que te vacunaras para que te juegas con Giselle a Europa. Ah, sí. Yo les voy a pagar todo. No, güey. ¿Verdad? Y lo repito y lo digo al aire. Yo les voy a pagar todo. ¿Para Europa? No, o sea, si ustedes dejan algo prendido en su casa, voy y se los apago. Ah, yo dije, les voy a pagar todo, ¿eh? Como que era, que no gasten luz mientras anden allá. La Unión Europea acordó el día de ayer abrir las fronteras a los visitantes que ya han sido vacunados, obviamente, contra el COVID-19, o que provengan de un país considerado seguro. Así lo dijeron ayer las fuentes europeas. Los representantes de los 27 estados, miembros de la Unión Europea, alcanzaron este consenso. Durante una reunión celebrada, el mismo día de ayer, donde dijeron, señores, pues si le van acá y para acá, ya que se están vacunados, abrimos fronteras. Todas las vacunas funcionan, ¿verdad? Pfizer, Biotech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca y una que se llama Sinoparm, que acá no la conocemos mucho. A Chinas. Verdad, todo funciona. A todos, si usted quiere ir a Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea de Sur, Tailandia, China, cáiganle para allá. Este, también pueden ir allá, aunque no estén de alguna manera en la UE. Entonces ya se está abriendo Europa a los, bueno, la Unión Europea, a los que vayan con sus tarjetas. Ya vacunados. ¿Con qué regresamos, señorita Bravo? Don Cheto, hubo una balacera contra un autobús de fiesta. Esos famosos party bus en Oakland dejó muertos y heridos. Les tengo los detalles al volver. Don Cheto, al aire. ¿Puede comentar lo que acaba de decir de la Unión Europea, señor? Señor, claro. ¿Qué dije? ¿Qué le llamó a la Unión Europea? No, no, es que sí dije que los países no están en la Unión Europea, pero sí están. Pues sí, claro. Pues sí, pues, nomás que se va a dar la finta, pues no están en Europa. Pero sí. ¿Europa sí es la Unión Europea? Sí, pues, vale, pero los países que están en la Unión Europea no necesariamente están allí. ¿Entonces dónde? Pues es que hay otros, pues, como es que yo dije, que también son party de... ¿Cuándo? Ay, mejor vamos que la de Gisela. Bueno, de la Unión Europea nos vamos a Oakland, donde dos mujeres y varias personas resultaron heridas en un ataque. El día de ayer por la mañana contra un autobús en el que se celebraba un cumpleaños en Oakland. Según dijo la Oficina Forense del Condado de Alameda, las autoridades no identificaron inmediatamente a las víctimas mortales, pero sí trascendió que estaban a bordo de este party bus. En la madrugada, alguien les disparó desde fuera a su paso por la autopista Interestatal 580, cerca de la salida de Mark Herster Boulevard. Y bueno, este, las víctimas fueron, estuvieron manejando por un buen tramo, después los llevaron a un hospital, pero dicen... ¿Sí los pegaron? Sí, don Cheto, pues hubieron dos muertos. Dicen que al menos una persona abrió fuego contra el autobús y después lo estuvo siguiendo por las calles de la ciudad, tal y como informaron las autoridades. Después, un segundo tiroteo tuvo lugar cerca, este, y bueno, pues la agencia estatal especificó que el autobús había recibido múltiples impactos de bala. Si ve las fotos del autobús, pues todas las ventanas están destruidas prácticamente, don Cheto, ¿quién se va a imaginar que te van a llegar ahí de la nada cuando tú te estás divirtiendo? Este, todavía no han dado detalles sobre la persona que abrió fuego, pero pues están desarrollando esta noticia, lo que sí se sabe es que estuvieron heridos. No, las autoridades están temiendo de una, de un, de un, de un, ¿cómo se llama? Un, pues, ¿cómo se dice? Un vato en serie, porque ya son varios, las conexiones, no sé, sí, pues así en serie ya de alguna manera, no. Este, porque ya son varios los tiroteos que han, que ha habido en las, en las carreteras de California, entonces se habla de que un, que la mejor posiblemente sea un vato que ande disparando así nomás, así de buenas a primeras. Sí, sé que está bajo investigación esto, don Cheto, todavía no saben detalles de la persona, porque pues se fue. Como quiera que sea. Oye, vamos a regresar con el señor Tito Padilla, con el deporte. Tito, ¿cómo estamos, Tito? Muy bien, don Cheto, ya regresamos porque Tigres está estrenando técnico, le diré quién es también, don Cheto. Arranca la liguilla del fútbol mexicano el día de hoy y lo que usted pedía, don Cheto, perdonan a Karim Benzema, le diré por qué, como estuvo desde cuando no se fundaba en la camiseta de Francia, todo esto, al regresar en los deportes. No, Cheto Padilla, entró con todo el gato Benzema, metió, clavó dos, bueno, ahorita hablamos de eso. Y oye, Cheto, y también lo que pasa en el River Play, nunca visto, también es una noticia que hay que platicar. Y si no la sabes, te la voy a desmenuzar, pero que es un contento al regresar. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Señores, vamos a los deportes con el señor Tito Padilla. Mucho que platicar el día de hoy, Tigres estrena técnico, entre otras muchas cosas. El desbarajusti que traen en el River Play. ¿Cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre, Don Cheto, vámonos. Como usted dice, ya Tigres anunció que ya llegó un acuerdo con el señor Piojo Herrera. Sí, por dos años, Don Cheto. Por lo pronto, dos años. Pero hay una cláusula. Una cláusula que no tenían con Tuca Ferretti, Don Cheto. Deberá de trabajar con fuerzas básicas y tiene que debutar a muchachos que vienen de abajo, de las fuerzas básicas. ¿Qué le parece, Don Cheto? Está bien, está bien. Tigre Padilla, eso va a ser la situación de alegato de siempre es las fuerzas básicas, que las fuerzas básicas, que el Atlas ya no es el Atlas. Desde que dejó de sacar canteranos. Que el Puma ya no es el Puma desde que dejó de sacar canteranos. Que Chivas ya no es Chivas desde que dejó de sacar canteranos. Entonces, está bien, pero también está mal, porque el torneo es exigente y exige resultados. La directiva, la afición. Entonces, no hay una paciencia a la formación de esos muchachos, que se necesita mucha paciencia. ¿Qué es lo que hace el Real Madrid con la gente de ahí? Pues los manda a otro lado, o sea, que se foguen. O sea, si sacan canteranos, pues no debutan en el primer equipo. Todos. Hay excepciones, ¿no? Excepciones como Pedri ahorita en el Barcelona y otros. Lo que hace el Real Madrid, los mandan a otros, como dice usted, a otros equipos. Pero, Don Cheto, en este momento no estoy de acuerdo con usted, porque están en no descenso. No están descendiendo. No hay esa gran presión, es únicamente llegar e ir por el campeonato. En todos estos tres o cuatro torneos que estarán así, pienso que le deberían de dar más oportunidad al muchacho. Tienen bastante, no están preocupados, no están preocupados por el descenso. Se deberían de enfocar y darle la oportunidad, porque de que hay semillero, hay semillero. De que hay juventud, hay. En los llaneros, Don Cheto, en ocasiones veo unos mejores partidos en los llaneros, en las divisiones inferiores, que en los primeras divisiones que se andan cuidando. Tito, en teoría sí está bien, en teoría tienes razón. En práctica, te voy a decir, Ondi, puede ser que la puerca torció el rabo, y no estoy diciendo que estés mal. En práctica, no es tan fácil como en teoría, porque en teoría sí. Ok, no estamos en un lugar de peligro, vamos a usar a los muchachos. En la práctica es un mal torneo por falta de experiencia. La raza no te lo perdona. Un aficionado de chivas no va a querer que termines en cierto lugar de la tabla, sea como sea. La directiva no va a perdonar acabar en octavo, décimo, quinceavo lugar. Los patrocinadores no van a querer pagar cierta cantidad de dinero por un equipo que está de media tabla para abajo porque está debutando mucho morro. Me explico. En el mejor de los casos que te sucedieron a esas que le pasó al Atlas del 97, el Atlas del 97, de los Sosornos y de los Marques y de todos ellos, que salía un morro bueno y que llegaran a la final. Bueno, es un garbanzo de alibra, pero la teoría es en sí buena, la práctica no porque el fútbol se mueve por el dinero, por esos hilos de la economía que lo van moviendo, para bien y para mal. Pero usted puso el punto y dedo en la llaga, lo que pasó con Atlas fue un trabajo desde antes, con el loco bien, se estuvieron practicando, estuvieron llevando paso a paso y llevaron todo ese plantel hasta primera división. Se llama trabajo. Usted lo puso, usted lo puso ahí, le puso el dedo en la llaga y para mí es lo que debe de hacer. Chivas lo hizo, Pumas lo hizo por muchísimo tiempo. Es más, me faltarían dedos en la mano para decirle todo lo que hizo Chivas desde España, desde el niño artillero, desde el niño Dior, o sea, Luis García, Hugo Sánchez, Luis Flores, o sea, le puedo dar muchísimo falta, pero eso se llama trabajo de fuerzas básicas. Lo que estuvo haciendo Chivas mucho tiempo también, o sea, bueno, pero y ahorita que estaba en la pandemia no hay tanta exigencia en patrocinadores. ¿Por qué? Porque no hay, no estaban, no estaban adentro, si hubiese aprovechado los tiempos, pero está bien, don Cheto, tiene usted una analogía muy buena acerca de lo que es este fútbol mexicano. Hablando de él y seguimos, porque el día de hoy, don Cheto, hoy arranca el partido de ida entre Pachuca, que recibe a Cruz Azul, seis y media de la tarde, tiempo de Los Ángeles, os repito, seis y media de la tarde, tiempo de Los Ángeles, primer partido, partido de ida, Pachuca, Cruz Azul. Vamos a ver, porque Pachuca viene tumbando a todos los grandes, tumbó a Chivas, tumbó a la América, ahora le tocará a Cruz Azul, don Cheto. No, hombre, Cruz Azul anda más inspirado que un vato enamorado, ahorita anda más inspirado que un vato enamorado, titupadilla. Oye, ¿quién llega, Tigres? ¿Pío Juerrera o de refuerzos, don Cheto? No, de técnico. ¿Pío Juerrera? ¿Pío Juerrera? Sí, lo dije. Sí, lo dije por dos años, sí, por dos años, les dije, van a hacer los próximos cuatro, los cuatro torneos, y les dije también que le están exigiendo, porque por eso tomamos el tema de las fuerzas básicas, le están exigiendo que va a tener que debutar muchachos de fuerzas básicas. Ah, tienes razón, yo estaba pensando en Chivas. Oye, Tito, ¿te explico lo del River Play o te lo sabes? Venga, que la tiene bien complicada, no, no, venga. Ahí te va. Pero venga, venga. Ahorita está, ahorita resulta que todo empezó en Obregón, una bazooka, eso es nada. Todo empezó en Obregón. Ahí te va. Pues resulta que van a enfrentar el día 19, o sea, mañana, no hoy, hoy, hoy lo enfrentan, al Independiente de Santa Fe, el River Play. ¿Saben quién va a parar? ¿Saben quién va a parar el día de hoy en ese? Un lateral, ¿no? En ese, en su Pérez, en su Pérez va a parar. Exacto. Es el lateral, miocampista, en su Pérez. Entonces, ¿cómo estuvo ese jale? Pues resulta que desde el otro día, cuando jugaron con Boca, bolas, Don Cuco, tenían el plantel ya limitado por coronavirus. El plantel limitado tiene como 20, 20 jugadores. 20, 15, en ese día 15 y después fueron 5 más, Don Chet. Entonces se quedaron sin porteros, pero no le hace. Y como era un fútbol del partido de liga, convocan a un morro allá de las fuerzas básicas. Y te imaginas qué debut del chavalo, Leonardo Díaz, el juvenil, jugar un clásico Boca River. Y sí, para, a mí se me hizo que por los mismos nervios escupía mucho. Pero, pero escupía. Escupía mucho, escupía mucho, pero no le hace. Ah, pues es que jugar. ¿Por qué escupía, Don Cheto? ¿Cómo? Sí, ¿por qué escupía? Porque no tenía un, el grip, no tenía un buen grip, pues, a los nervios te hace que escupas mucho. ¿O sí? O sea, no escupía arriba, es la bola. Ah, la vienta, en lugar de agarrarla, la vienta. Escupía mucho, pero está bien. Pero resulta que en la Copa Libertadores quisieron ellos registrar al morro y los de la Libertadores dijeron, no, aquí somos otra cosa, aquí no somos, no somos la federación, no somos la liga. Aquí no se puede. Entonces van a jugar el partido de hoy con lo que tengan. Y ya prepararon a Enzu Peris para que sea el portero. Valiendo. ¿Así va a estar entonces el día de hoy? Se me hace mala onda por la Colmebol de que no permita, Don Cheto, de mirar por cuestión de la pandemia y cuestión del plantel, que son 20 jugadores exactamente que tienen COVID. Mala onda por Colmebol para que tenga, o para que sea un partido más parejo, Don Cheto, o esperar, ¿no? Yo creo que se debió de suspender ese partido, incluso el de Boca se debió suspender. Sí. Pero no sabemos cómo usted la cosa con el fútbol argentino, pero yo creo que en otro lugar del mundo sí se anda suspendiendo si no tienes 15 jugadores, ¿no? Sí, claro. O 20, con más razón. Tito Padilla, gracias, hijo. Un placer, una hemorragia de emoción. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla. Pero más les agradezco que les dé like a las páginas. Al regresar, señor, inicia la batalla de Enrique Guzmán por limpiar su nombre. Revela que le cortaron la mensualidad a Frida Sofía porque le puso golpiza a su madre en el centro de Miami, Don Cheto. Se hace viral a Tanael Cano diciendo que hará dueto con Pepe Aguilar en 2034, cuando Pepe ya esté muerto. Y con Cruzante de Miss Universo, si regresa a su país, la van a matar. Le tengo los detalles. Al regresar. ¿Viste que van a sacar Los Ángeles Maravillosos? La nueva, la nueva. ¿Qué fue eso? La serie de Los Ángeles Maravillosos, pero nueva versión. Un remake con una familia afroamericana. ¿Cómo? La canción de Los Ángeles Maravillosos, ¿no se la saben? Ustedes que salen de música, me. Don Cheto, al aire. ¿Quieres saber qué está pasando en La Farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Saif García. ¡Escándala! Qué feo que no entramos a lo como va la pista, hombre. Ah, pues es que se nos juega y se nos juega ahí. Sí, me parecemos el chino. Cuando juegas en la edición de Endy, oh. ¿Cómo, Don Cheto? ¿Cómo lo harías? No, no, no. Te quise olvidar. Cántate un pedacito chino. No, señor. No, no, vamos a... No le quites su tiempo, luego agarra dos segmentos. Tiene razón. ¡Has andado agarrando dos segmentos! Señor, pues usted se la agarra con un orden de hogar y no le deja hablar. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¡Ay, Don Cheto! Quiero mandarle mensaje, Don Cheto, a Pablo Ortega Rubio, que cumple hoy 13 añitos. Nos escucha todos los días. ¡Japivete! Y quiere que le mande felicitar a usted, Don Cheto. Sí, de hecho, estoy leyendo el mensaje y Pablo dice, Don Cheto, ¿cómo está? Mi nombre es Pablo Ortega, cumple 13 años. Me gustaría, de favor, que hoy en mi cumpleaños en el chino me cantaron un pedacito de Te Quiso Olvidar, Dendío. ¡Eso! ¡Halo por Pablo! ¡Venga, chino! ¡Un, dos, tres! ¡Ándale! Tus besos borrar Estuve con... No vas a cantarles. No vas a cantarles. Bueno, Pablito, él no quiso, pero bueno, ni modo, hijo. Es que no puedo olvidarte. ¡Pi, pi, 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 pi! Y no solo instante de ti. ¡Pi, pi, 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 pi! Adelante, ahí. ¡No quiero salir! ¡Ya! Oiga, Don Cheto, inicia la batalla de Enrique Guzmán por limpiar su nombre. Empieza a revelar muchas cosas. En una entrevista donde voy a decir lo que yo creo. Ya se le veía sobrio. Porque en las entrevistas anteriores yo no sé si estaba entafilado, alcoholizado o qué pasaba. No me atrevería a asegurarlo, pero es lo que yo percibí. Como medio dormilado, ¿no? Como medio raro y además como queriendo hacer así... Como queriendo victimizarse. Escuchando, escuchando, pues, escuchando. En esta entrevista se ve cuerdo y empieza a revelar cosas y detalles fuertes, Don Cheto. Vamos, escuchala. Escucha lo que dijo Enrique Guzmán. Estaba yo sentado aquí en esta mesa donde desayunamos, eran las nueve de la mañana. Estaba mi hija y mi otro hijo y mi mujer estaban en la cocina y recibí una llamada de ella. Pero no para decirme, no tengo dinero, ayúdame, ¿no? Me dijo, yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también. Y colgó. Si era yo el abuelito Salvador, el que mediaba entre las dos. ¿Qué pasó? ¿Qué detonó que Ale dijera, te cierro la canasta y no hagas? La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía. Esa fue la última vez que le pegó a su mamá. Te estoy diciendo que no estaba yo, pero estaba mi hijo junto. Que tampoco, dice, la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta. Hasta que llegó la policía a detener el evento. Está la fotografía de ella con sus numeritos. Pero Alejandra en ese momento dijo, no más, no más. Le dio las llaves del departamento, es tu departamento. Le dio las llaves de una camioneta. Está tu camioneta. Le quitó sus tarjetas de crédito y le dijo, rásgate con tus uñas. Dice que así fue como inició esta batalla de Fridasofía contra su madre. Y que además consta, don Cheto, esta declaración en los archivos de la policía de Miami, Florida. Donde Fridasofía fue detenida por la policía por golpear de forma contundente y fuerte en la banqueta a su mamá. ¿A mí me pega, mijo? Sí, juela. Mejor que me mate. Para no vivir yo con ese dolor. Me la aviento al primer trailer. No, 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 no. ¿Qué pasa si yo? ¿Para qué sirvo yo? Cuando mi hijo me da un golpe. ¿Para qué? Ay, cállate. Pero también, don Cheto, eso no dice mucho. Bueno, ya se pregunta el 7 y 10, ¿qué es el 7 y 10? Y el 105 allí va para abajo. Pues sí, ¿para qué, güey? ¿Tú crees que con qué dolor voy a vivir yo que mi hijo me puso una tunda? Pero desde chiquillos ya se le notan los groseros. Sí. Y lo que las médicas ovejas negras que van a hacer, don Cheto. Y también es por los berrinches y todo lo que uno les cumple. Ajá. Y desde chiquillos ya se... ¿Cómo le hablas a doña Sonia, eh? Ay, claro que no. La regaña, la regañatis. Yo no la regaño. Y nadie sabe. Ya dime la cansa que la estaba regañando ayer. No es cierto. No sea mentiroso. Bueno, ahí está. Queríamos poder hacer esta parte. Ahora hablaba bien, ya, don Chico. Sí, lo dije, se lo dije. Lo tenés que hablar así. Sí, exactamente. Don Cheto, por otro lado, se hizo viral una declaración de Nathanael Cano. Estaba haciendo un live. Y Nathanael Cano empezó a responder como preguntas de los haters. Es como una dinámica que va a estrenar o que está haciendo. Preguntas de los haters. Sí, la cuestión es que le preguntan que para cuándo el dueto con Pepe Aguilar. Contestó algo muy singular, donde dice que sí va a ser un dueto con él. Dos mil treinta y cuatro, con un holograma, cuando Pepe ya esté muerto. Escuche. ¡Oh! No puedo creer, a ver. Para cuándo el fit con Pepe Aguilar, próximamente en el dos mil treinta y cuatro. Y nos logramos. Y ha muerto. Entendemos que el cotorreo está muy fuerte. Está pesado. Está en su cotorreo llevado. Aparte, Pepe es joven. Dos mil treinta y cuatro faltan trece años. Diez años, son así doce años. No, Pepe va a estar en su mero pic. Está en su pic. Además. Pepe Aguilar tiene hoy cincuenta y dos años. No, pero Pepe Aguilar, ¿cuándo, güey? No sé qué. En trece años, Pepe Aguilar va a tener sesenta y cinco. A esa edad. Va a estar en su pic. Pues como dice Vas Boni. Va a estar en su pic. Diez años o quince menos. Estoy en mi pic. No, bueno, yo lo voy a tomar como lo que es. ¿Qué? Pues un ímpetu juvenil. Ay, no manches. Y respetuoso juvenil. I'm sorry, that's disrespectful. A mí me cae bien el morro nata, pero todo eso, pero de expresarte así de alguien. Sí, 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 es de respetuoso que la juventud te da. No sepas quién es. Falta de respeto. Porque ahorita es para que nada. Exacta. Es para que nada. Me parece que atizarle este tipo de problemas lo único que hace es que los mismos haters, la gente que está ahí de seguidores, vaya a una cuenta y a otra a generar pleito cuando no es necesario, Don Cheto. La música de Pepe Aguilar comprobadamente es música que ha trascendido generaciones. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Y la música de Nathanael hoy está pegando mucho entre los chavos. Y qué bueno. Sí. Son dos generaciones distintas, música distinta y bueno, pues a cada quien sus gustos. Pero no por eso vamos a decir que mi música es mejor que la tuya o que mis años son mejores que los tuyos. ¿Mis años? Sí. O mi generación. No, 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 no. ¿En qué aspecto? ¿Las generaciones nuevas son mejores que las viejas? No, porque muchas veces las generaciones nuevas datan siempre a decir que son mejores que las anteriores. O las anteriores también datan mucho a decir que ahí sí se hacía lo bueno. No, y aparte, punto de comparación. Señor, se pone a discutir. No, vamos. Esto es parte del noticiero. No, señor. Si tú no le quieras entrar, la parática está bien, pero estamos juntos aquí. Sí, pero dé tu chisme a lo que valga. A mí se me hizo de mal gusto que haya respondido de esa manera. I'm sorry. Por otro lado, Tuzar Winlin, Don Cheto, que es la representante de Myanmar. Uy, ¿quién es? ¿Quién es Tuzar Winlin y quién es Myanmar? Es, es... Ay, señor, are you kidding me? No sé quién es Myanmar. Myanmar. Myanmar es un país, Don Cheto. Oh, Myanmar, claro. Yo y Myanmar. No, Myanmar. Sí, Myanmar. Los que orinan hacia el mar. No. No, Don Cheto. Generó polémica por este mensaje que sacó mientras desfilaba su vestido de traje típico que decía Pray for Myanmar, Don Cheto. Donde estaba hablando justamente de este golpe de estado que ocurrió en febrero pasado. Claro. Donde los militares están prácticamente custodiados todo el país y se están encargando de hacer todo. Ella dijo que le da miedo regresar a su país porque esto le puede hacer cárcel de por vida, cadena perpetua o incluso que la asesinen, Don Cheto, por esta situación. Muchos países ya levantaron la mano para darle asilo justamente por esta situación que ella está diciendo que la gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Cientos de personas y niños, Don Cheto, niños, son asesinados. En vivo, Don Cheto, al aire. Andamos volando en el aire, señores. Si yo anduviera volando en el aire, ¿qué pájaro sería? Sopiloti, güey, yo creo. No. Será avión, yo creo. No, será globus de su globus. Si usted anduviera volando en el aire, yo diría Dumbo. De veras, era Dumbo. Ok, a ver, ¿qué hay que hacer en tema o cómo se llamaban los segmentos ayer? Este es análisis filosófico. No, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba? Análisis. No. No. Ya, plante... Planteamiento. Planteamiento filosófico. A ver, ¿cómo Ferrari? Planteamiento filosófico se llamaba, ¿verdad? Sí. Planteamiento filosófico. Dijiste que hoy lo ibas a decir, a ver. Venga, planteamiento filosófico. Ok, I got it. You got it. Ok. Maño. ¿Tengo qué? ¿El cotorro qué huele? ¿Qué tiene el cotorro? ¿Pacá qué? Dijéralo. A ver, dale Ferrari. Venga. Planteamiento filosófico. Ah, ya got it. ¡Casi, venga! Ok, vamos a un tema o planteamiento. Cuando se preguntan, ¿por qué no ponen a... A la Ferrari a hablar, es ahí. Ahí estamos. Ok. Ok, algo para lo que tú ya tiraste la toalla. O sea, que dijiste, ya sabes qué, yo ya esto no lo puedo hacer, me doy, me rindo. El arroz, viejón. Bien, chico. El arroz. Bien. Es bueno. Me han pasado tips de que no el agua, una taza de arroz, dos tazas de agua por una de arroz, échale esto a fuego lento. No, yo quiero que me salga el mendigo arroz. De boda. De boda y no me sale el arroz. No te sale el arroz. O me falla el sabor o me queda salado. Es que, ¿sabes cuál es el problema de que no te salga el arroz? Tú. No, no seas mala conchino. No, yo tú le dije, ¿le pusiste esto? Sí, le pongo eso. Oigo, pues el problema eres tú, a mí me sale bien perro. Es que has escuchado muchas recetas. Te voy a decir, ¿cuál es la receta que te va a servir? Te lo prometo. La tuya. Tú solo vas a encontrar cómo hacerlo. Y se te va, ¿y sabes cuándo te va a salir bueno? Como a la veintiava vez. Pero es que ya llevo como, pues no, ya. Síguile, síguile echando, púntale aquí, ponlo ya. No, yo quiero así, voy al restaurante, cuando me sirven los del restaurante amarillito, así perrón rojito. Papá, también es puro microwave, muy puro microwave, dice Don Cheto en la canción. Ah, pues yo soy Don Cheto, ¿verdad? Puro. Como dijo el tal Don Cheto en la canción, puro microwave. Entonces, algo para lo que tú ya dices, es que yo ya me doy por vencida. Yo ya tiré la toalla en este aspecto, para el amor, para un trabajo. No, para el amor ya. No, no, ¿por qué, bebé? No, ya tiré la toalla. Yo dije, nomás vamos a poner a gozar el cuerpo. ¿Seguro que ya tiraste la toalla? Sí, señor. ¿Seguro? Sí. Permíteme, deja agacharme a recogerte. Ay, no, no. ¿Seguro? No, te quedaste jugando. Pues lo voy a reconsiderar. ¿Por qué? A ver, ahí vamos, pon mi música así, tristezona. Te lo voy a preguntar en inglés. ¿Por qué tiré la toalla en el amor, señor? Sí, sí. Porque ya, Don Cheto, como que está muy sobrevalorado el amor, Don Cheto. No, el sexo está sobrevalorado. No, a mí me parece que, mira, sexo nunca falta. El amor es el problema. Es que, ¿sabes qué? Tú, es que tú, tú idealizas personas. Lo conoces en el antro y ya quieres enamorarte. No, es que, ¿sabes cuál es tu problema? Idealizas personas. Te voy a decir cuál es el problema del amor en tiempos modernos. A ver, échale. Ahí te va. El tema, el tema no es esto. O sea, yo no soy... Ay, bueno, no. Desviándose. El problema del amor en tiempos modernos es que todos queremos a la persona correcta. Pero nadie queremos ser la persona correcta. Todos queremos a alguien así, 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 así. Pero nunca nos da por pensar. Bueno, ¿y yo soy la persona correcta para la persona que yo pretendo tener a mi lado? Oh, sí. No. No nos hacemos esa pregunta. Nomás queremos la persona ideal. Pero nadie trabaja para ser la persona ideal. Pero si tú sabes tu potencial y sabes cómo puede ser y si has sido buena persona. ¿Cuál es tu potencial? Ay, qué tiene. Ay, señor. No, tu potencial, curiosamente, nada más lo ves tú y algunas personas que tienen otro ojo clínico. Porque la gente no te ve como tú te percibes para bien, fíjate. Y eso está bueno. Ajá. No te ve como tú te percibes. Entonces tú a lo mejor crees, te lo voy a poner, no te voy a usar de ejemplo, que no eres tú el ejemplo. Ok. ¿Tú crees que no es por estar bonita y ya, ya mereces ciertas cosas? Ajá. No, señorita. O sea, tienes que trabajar en ser la persona adecuada para la persona que estás aquí. Pero, por ejemplo, Saiz, que ya ha tenido relaciones serias, que ha vivido con ellos, que ha sido como prácticamente ya un matrimonio y ha entregado todo lo mejor de él. Ajá. Y se les ha volteado el ch... Bueno, cuando decimos todo es todo. Este, y se le ha volteado el chirrión porque, por ejemplo, te han pagado mal. O sea, ya llega un punto que dices, ay, no, ya, qué hueva. Sí, pero ¿por qué a huevo tenemos que esperar que la gente dé lo que mismo no da? Por eso la toalla ya está en el suelo, don Chico. Porque, mira, cuando tú das cosas y haces cosas por otra persona... Y tú escucha esto, por favor, Gisela. Ay. Cuando tú haces cosas por otra persona, va a haber un momento en que las cosas van a salir mal y tú vas a decir, pero yo hice todo esto por ti y la otra persona te va a contestar. Pero yo nunca te lo pedí. Yo no te pedí que lo hicieras. Y tienes razón. O bueno. ¿En qué has tirado la toalla tú, Ferrari? Ya que dices tú y yo aquí, ya tiré la toalla en esto. Hablar español, señor. Sí, hija, qué bueno. Ahí sí voy a hablar. En decir plantamientos. En decir plantamientos filosóficos. Sí, no, en qué... Ah, no, tú ya. Gisela, ¿tú ya hay algo que has tirado la toalla o sigues de emprendedora? Tira la toalla en el radio chino, amor. No, te creas. En el radio no. Te voy a pedir un favor. No se te creas. A nombre del mundo. China Nation, por favor. A nombre del mundo te pido un favor. Por favor, nunca dejes de hacer radio. Ay, señor. No, no, que sea así. Ay, cómo le encantó. Dice él, tú ya tiraste la toalla en algo. Así que digas tú ya para esto. Ya, esto ya estuvo. Ya, ya, ya. Creo que es... Puede ser una cosa simple y sencilla como ya. Pues es que tenía mi propósito de ser fitness. Estar así como con mis dietas perronas. El boxeo. Dije, ah, ya cuando se recupera un poquito la pandemia. Dije, ah, pues le voy a entrar de nuevo. Y la neta, no tengo ahorita iniciativa, don Cheto. O sea, como ya que el cuerpo agarre la forma que quiera. La neta, sí. No, yo, no me creen. Estoy conmigo. No, girl, don't do it. Usted también tiró la toalla en el sentido de... Ya, bueno, ya que el cuerpo agarre la forma que sea. Ya, que sea lo que tenga que ser. Oiga, Don Cheto, me mandaron una muy interesante. Pero bueno, antes que nada, quiero dar los números. Sí, ya, los amigos los teléfonos. 8-18-5-20-10-55. La pregunta es... ¿Para qué ya tiró usted la toalla? Algo que ya tú ya... You gave up, dicen en inglés. Ya, I gave up, I'm done. ¿Para qué tiraste la toalla? Esta me la mandó una chava, Don Cheto. Dice, yo ya tiré la toalla de ser mamá. Traté por mucho tiempo y nunca lo he logrado. Así que yo ya me resigné y ya oficialmente tiré la toalla. La toalla. Esta está triste, vale. Pero llega un momento de ahí. Fíjate que este sí es planteamiento filosófico, ¿eh? Pues sí, Don Cheto. ¿O sí lo consideramos planteamiento filosófico? No, yo digo que sí, Don Cheto, porque estás analizando la vida. Es un planteamiento filosófico. Ferral, tú ya recuerdas, tú eres la que vas a decir la palabra. Así que hoy tenemos un... Planteamientos... Tema, tema. Vamos a hacer el mejor el tema. Dice Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días todos en cabina. Yo tiré la toalla en aprender a bailar. Créanme, soy el peor bailarín del mundo. No sé bailar, no tengo coordinación. Yo ya tiré la toalla. Hay gente que no tiene coordinación, ¿eh? Especialmente sucede mucho en zurdos. En muchos zurdos, no en todos, porque se van a enojar los zurdos. Muchos zurdos se les hace difícil coordinar a muchos zurdos. Para el baile, para el baile. No es el caso, güey. No es todo. No es todo, los zurdos. ¿Tú eres buena por bailar? Sí, y soy zurda. ¿Sí? Sí. ¿Eres zurda? ¿Eres zurda? ¿Eres zurda? Yo te he visto. Yo tampoco, güey. A ver, vamos con este Noé de Pacoima. Amigo, Noé, bienvenido. El tema de hoy es pa' que ya tiraste tú la toalla, viejón. Jálese, Noé. Buenos días, Don Cheto. Buenos días, hijín. Los amo, chiquillos. Yo también te amo. Un beso en el uyuyuyuyo. Ay, papá. Por favor. Pa' que ya tiraste la toalla tú, Noé? Pa' las relaciones serias, Don Cheto. Ah. ¿Otro? ¿Ve? ¿Ve? Ahí estás ahí. Contémonos, contémonos, contémonos. ¿Por qué, hijo? ¿Cómo te han pagado? Por infidelidades, Don Cheto, y las dos parejas que he tenido. Híjole. A lo mejor no. ¿Puedo preguntarle algo? A ver, cuente el chisme. ¿Por qué? ¿Cómo te engañaron? ¿En qué la regaste? ¿En qué crees que la regaste? ¿Tú a qué crees que se debe? ¿Tú a qué le atribuyes, Edith? ¿Y a qué le atribuyes? Pues, no, realmente no te sabría decir, pero creo que en la segunda fue la confianza, o sea, darle tanta confianza como a la primera relación. Creo que ese fue mi error, porque, o sea, le di la misma confianza que a la primera relación y pues creo que, yo digo, no sé, a lo mejor abusaron de esa confianza. Sí, sí, hay gente que sí puede abusar. Esa es entrega total. Noé, me voy a permitir decirte algo. Es que quizá, a lo mejor, y lo tuyo, lo tuyo son los hombres. Date una oportunidad. ¿Eres así tú, Vale? Digo, nomás. No, así. A mí o sea, Ine. ¿Por qué? Hay mucho gay que quiere convertir, Edith. No, señor, yo no soy bibidibabidi. ¿Cómo sabes que no te gusta si no le has calado? Y pues uno sí se queda como, tienes un punto allí. ¿Cierto o no? Wow, he's got a boy. ¿Y no, Edith? Tiene sentido. Es como la que dicen, las mujeres que son lesbianas, pues, tienen una pick-up line muy fuerte. ¿Qué? Que dicen, que en inglés se dice, pues, como, ¿te gustan las mujeres? Entonces la otra mujer dice, no, I'm straight. Y entonces la mujer lesbiana dice, soy espagueti until it gets wet. ¡Ay! Está fuerte, Edith. Entonces, es como, las lesbianas tienen un acercamiento, lo voy a decir en español para gente que no habla inglés, que es, es, este, ¿tú te gustan las mujeres? Y la otra mujer dice, no, yo soy derecho. Y dice la otra mujer, también el espagueti es derecho hasta que se moja. ¡Ay, qué fuerte está eso! ¡Jisucristo vencedor! Sí, 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 sí. Está muy fuerte. Ok. ¿Para qué tiene? ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? ¿Redes sociales, a lo mejor? O que las redes regresamos a la después de la paz. Podemos regresar con el... Esto es un... Planteamiento, sí. Ay, Dios. Filo. ¡Saltalo el güey y délo! Ok, lo voy a apuntar. Un tema. Un tema, yes. Deléfonos. 8, 18, 5, 20, 10, 55 o el 1, 8, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 5, 3. Usted pa' que ya tiró la toalla. A ver, ¿todos qué estamos planteando ahorita, Chinel Conde? ¿A qué ya tiraste la toalla? Pa' que ya tiraste la toalla, vea. Ya valió peso. Pa' que ya tiraste la toalla, hija. Ay, Don Cheto. A decir, planteamiento filosófico. ¡Ya lo dijiste! ¡Ya! Es que lo piensan mucho. Sí. Tuve que cerrar los ojos. Cerrar los ojos. You did it, baby. Lo bueno es que lo dijiste cerrando los ojos. Lo malo, si te digo que lo leas, no vas a poder buscar los ojos cerrados. O sea... Ok. Tú dijiste que ya a llevar una dieta, a hacer dieta. Yo también, de alguna manera, ya tiré la toalla, vale. Regáñeme, regáñeme, por favor, regáñeme. ¿Por qué, señor? A estar fraco. Yo ya, vale. Yo ya. No, señor, no. Usted... No, ya, ya. Y ahorita estoy a dieta. Señor, no debe de tirar la toalla en ese tipo de situaciones. ¿A dieta? Usted puede hacerlo hasta el último momento. Tengo dos días a dieta. ¿Y ya quién tiras la toalla? No, no, no voy a tirar la toalla. Voy a ir por mi salud. Ni modo que por estética. Y oye, ¿a qué güey? ¡Persi! Andaba en eso, pero me voy a esperar, no necesito. ¡Qué meda! ¡Aíntele, hombre! No, es que la manga gástrica requiere de un estado mental. ¿Y usted cree que mentalmente no está preparado? Mentalmente no, porque ¿cómo voy a ir yo? ¿En serio, pedo? O sea, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo vas a poner a un vato que se sienta y se come dos hamburguesas con papas? O sea, con doble y papa. Y dos, o sea, yo me combo dos combos. Así ahorita. ¿En serio? Y mañana ya a querer tragar medio en chur. Mentalmente no estoy ahí. Pero es que cuando usted se sienta a comerse las dos, va a ver que no le entran. Sí, pues, pero mentalmente no estoy ahí. Yo me conozco a mí mismo. Entonces está comprobado que si no estás en el estado mental correcto, vas a rebotar con la banda, con la manga, con lo que te haga. Está más propenso a rebotar. Entonces por eso, no, no, yo ya, ya voy a estar gordo forever. ¿Qué pasó? Este don Cheto está triste. No le hace. Carlos Cruz dice, yo ya tiré la toalla con mi vieja y me voy a divorciar. No tiene sueños ni metas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Está fuerte, ¿verdad? Mire. Pues cásate con una que trabaje en un estadio y sea bien huevona. Ella tiene muchos sueños y metas. ¡Ay! ¡Ay! Mire, mi vieja quisiera que me pasara lo mismo que Jay-Z Salazar. Chino, yo ya tiré la toalla en tener peces. Siempre se me mueren y he gastado un buen. Sí, pues no tengas, vale, no tengas. Mejor no. Don Cheto, este... Yo ya tiré la toalla en rebajar. Llevo cuatro semanas en el bootcamp y nomás he perdido como 15 libras. ¡Ay, cómo! No manches, malo que no hayas perdido nada, amiga. A ver. Sí. Acá está Duarte Delgado. Dice, yo tiré la toalla de hablarle a mi hermano. Por más que intenté, ya no se pudo. Sí, él ya hizo lo suyo. Eso yo también, ¿sabe qué me identifico con eso, Don Cheto? ¿Por qué? Porque la neta hay familias de las que yo me he retirado y yo ya tiré la toalla de pensar de que las cosas van a ser como eran en mi niñez. O sea, ya aprendes que hay relaciones tóxicas, familiares, que la neta mejor preferible retirarte y vas a ser más feliz y ya. O sea, no puedo pensar en que va a haber algún tipo de solución. Ahora. Dice este, dice. Espérate. Giselle, está bien, pero tenemos que tener... Hay una regla en cuanto a las cosas familiares. ¿Qué? Es, ¿estás tú pretendiendo que ellos sean como tú quieres que sean? No. Ok. Nomás esto es ahí. Porque a veces... No, 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 no. Me peleé con mi hermano porque él... Esto y esto. Él, porque tú... Te peleas porque tú no estás viendo lo que tú ves. No es tu visión. Es que no te haga enemigo eso, pero está bien. Ahora sí es ahí. Dice Manuel Fernando. Dice, yo ya tiré la toalla de querer escuchar más tiempo a la Ferrari. Cada que la dejan hablar, no más la riega. Vamos a aferrar ahí. Voy con Verónica, línea número dos. ¿Cómo estamos, Verónica? Ay, yo... Desde la bonita ciudad de Lompo. ¿Cómo estamos, Verónica? Bien, don Ceto. ¿Y usted? Yo estoy muy guapo, según yo. ¿Tú qué opinas? Ay, no, pues ahí estoy en la regola. Ok. ¿Tú aquí ya perdiste la fe? ¿Ya pa' qué tiraste la toalla tú en tu vida? En los locutores, don... ¿Por qué? ¿Por qué en los locutores? En los locutores que tienen voz... En los locutores que supuestamente tienen voz bonita, sexy, cuando los conoce uno, Dios mío. Qué susto. Qué gente están. ¿Cuál fue el que más te ha desilusionado, Verónica? La verdad. ¿Cuál te ha desilusionado? ¿Qué viste tú? Ay, estaba bien enamorado de tal locutor. No le has que sea de otra radio. Aquí no nos importa. El chiste es que maravilloso. ¿De quién te enamoraste en algún momento de su voz? Y cuando lo conociste dijiste, ay, 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 este molcajetote y hueca en ese. A ver. Bueno, la verdad fue desde México. ¿Sí, desde México? En México había un locutor en una estación que se llamaba La Fórmula Melódica. Ajá. Y tenía una voz tan bonita y cuando lo van sacando en la televisión dije, Dios mío, ¿qué es eso? Ay. Igual me pasó con Juan Sebastián. Antes de conocerlo, yo estaba enamoradísima y cuando lo vi dije, Dios mío, qué cosa más haces. Ah. ¿Pero no crees tú que el chino es la excepción a la regla? Sí, es la excepción a la regla, señor, porque el chino no tiene ni voz, ni cuerpo, ni cara. Exacto. Bueno, bueno, deja que me conozco. Lo bueno es que yo no miento. Yo como hablo estoy. Yo como hablo estoy. Vamos con Claudia de León, Guanajuato, que dice que ya la, ya tiró la toalla recientemente y su relación actual. ¡Claudia! Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo estás Claudiona? ¿Cómo estás, hija? Oye, ¿tú a qué tiran chido a la toalla? Híjole, ¿cómo va Don Cheto? Que mi pareja, a la que tengo actual, dice que yo lo quiero embrujar. Que yo lo tengo embrujado y que ya quiere estar solo, obvio que no quiero que sea como yo quiero que sea, no. Él es una buena persona, pero ya con tanto pensamiento de que tú me tienes embrujado, tú me quieres hacer daño. ¿Usted cree que yo quiero hacerle daño si yo tengo siete años? No te agarra, no, pues bye bye, bye bye, tira la toalla ya. Dile, ni que fueras William Levy para quererte embrujar. O sea, todavía el vato dice, me embrujate, yo quiero estar solo, pues vete y lárgate, como dicen en el rancho, que no te pegue la puerta en la sentadera. Claro. ¿Qué es eso? A ver, voy a leer algunas. Dice, Don Cheto, ¿cómo estás? Mira, yo tengo un sobrino que me lo dejaron de su tutor y yo ya tiré la toalla con él. Ese morro de 16 años no se compone, según trabaja, pero todo se lo gasta en marihuana y andar con los amigos tragando cerveza y fumando marihuana. Yo ya tiré la toalla de que se va a componer. Sí se va a componer más adelante y cuando él tenga ya. Ay. No. A ver. Sí se va a componer. No necesariamente. No necesariamente, sí, señor. Hay muchos, como dicen, árbol que nace torcido jamás surra manderes. Don Cheto, estás muy triste. Échela. Muy triste. Vamos primero, tú chino. Está tranquilo. No, pero también está medio triste. Dice, yo ya también tiré la toalla en reconciliarme con mis hermanos. Sí. Y todo por la esposa de uno de ellos. No podemos reconciliarnos. Somos hermanos y ni nos hablamos. No, lo más gacho de los hermanos peleados es que esté entre medio la pareja de otro. Pero pues el culpable, siento yo, es el esposo de la morra hasta que se mete y porque, pues, es que... Pero ahora también depende del conflicto, porque si también la familia política le ha hecho gachadas a la mujer, también él se tiene que ir a defender a su mujer, que es su nueva familia, no está chido. Mucha familia política piensa que te puede ningunear. Saludos a la mía. Sí, pues, vale, no tiene razón. Si hablaron mal, ¿verdad? Pero yo... Pues sí, imagínese, tú te aportas gente con ellos. Y piensan, ah, estás bien educadita, déjala pisoteo, déjale vuelvo a hacer otra grosería, para el cabrón, ¿qué va a decir esta re...? No, pues... No, bye Felicha. Pero yo creo que también hay cosas entre hermanos, que solo entre hermanos y familia vieja, que se tienen que arreglar, ¿verdad? Que uno no sabe. No, pues sí, si ellos se quieren arreglar, está chido, nomás que, pues, retiradito. Si tú no les caes bien, pues, adiós. Oh, pero, pues, ¿tú estás de acuerdo que yo puedo estar, que si yo soy tu esposo? ¡Ja, qué hijita! ¡Ay, señor, ya quisiera! ¡Qué hijita, hasta que agarre uno que no fuera tóxico! Lo traería, iré, cortito, cortito. Si yo fuera a tu esposo, y el chino y Zahí son mis hermanos, ¡ah! ¡Ah, Zahí! El chino la oveja negra, Zahí la oveja rosa, o sea, este... Tú estás de acuerdo en que yo, aunque tú no te caigan bien, por lo que tú quieras, yo llevo una relación con ellos, de hablarles y todo. Mire, si usted ya le puso, ¿sabe qué? A mi mujer la van a respetar. No, yo no estoy hablando de que te ofendieron. Bueno, pero yo estoy diciendo en mi caso. Bueno, si no me caen bien, por alguna razón, sí, de ese, nomás con que a mí no me esté llevando a tenerlos que aguantar. No. Pero usted puede tener la relación que usted quiera con ellos. Ok. Así lo veo. Sin caras. Sin caras. Sin caras. Ok, ahí te va la triste del día de hoy. Es brava la Giselle, es bravísima. Dios me libre. ¡Hombre! Señores, dice, yo tiré la toalla con mi mamá. Ella tiene problemas psicológicos y siempre se descarga conmigo y yo siento como hija que todas sus frustraciones, desde que ella estaba chica, las descarga conmigo y me dolió mucho, pero ya dejé de hablar con ella definitivamente. No manches, con tu propia mamá no manches. Pero también la jefa, pues, vale. Pero es que quiera... Oye, fíjate que sí hemos tirado la toalla en hartas cosas, ¿verdad? Todos nosotros. Sí, señor. La toalla yéndole al Cruz Azul que sea campeón. A mí me mandó. Los que me escribieron del Atlas y de las chivas y de los de cuántos... No, el Atlas va a ser campeón ahora pronto. ¿Cuándo? Sí, el Atlas ya va a ser campeón. Sí, por sí el Chapis es insoportable ahora si gana el Atlas. ¡Oh! Bueno, pues, vamos a estar... ¿No lo vamos a aguantar? Dice Don Cheto, Roselén Díaz, dice, que Giselle a mis mensajes. ¿Quién? Roselén Díaz. Ay, Roselén, ahorita te voy a ver. A ver, repásame esa mensajita. Roselén, Roselén, con doble L, Roselén Díaz. Roselén. Ay, yo la otra. Síguila, ándale. Porque yo sé que estoy re buena gente y con las personas. Ay, aquí está. Con la familia no, pero con la gente. No, pero lo que estamos oyendo ahorita. Como que era, pues ya, pues ya. Vamos, vamos, vamos. Hola, Roselén. Saludos. Dice Don Cheto, a mí ni una mosca se me para. Yo ya como mujer tiré la toalla de que voy a encontrar el amor de mi vida. A ver, a ver, foto, foto. Lalis, Lalis Ávila. ¿Por qué no andás muy enamorada últimamente tu mujer? ¿Cuál es? Para seguirla. Dice Don Cheto, ya tiene la toalla que vaya a correr al chino. Al contrario, cada día usted le da más alas. Correcto. ¿Eh? ¿Ve qué le digo? ¿Ve qué le digo? Este. Oye, el alma del show, hijo. No me puedo ir. Dice por acá, Don Cheto. Mire, ese tema que traen ustedes me llegó porque lo estuve analizando. Y yo, ¿sabe qué? Ya tiré la toalla de volver a tener un mejor amigo. Porque cuando me cambié, porque mi amigo, mi mejor amigo se cambió de religión. Y una vez, y cuando se cambió de religión, sacó un color que yo no le conocía. Entonces ya tiré la toalla a que él iba a ser el mejor amigo que yo tuve. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Porque sí, o sea, el otro está en su journey, pues. El otro está en su camino. Si tú considerabas tu mejor amigo, ya no. Ya cambió, pues, cambió. A lo mejor cambió para bien, according to him. O sea, de acuerdo a él, cambió para bien. Porque encontró a través de la religión. No se crea. Yo estaba viendo un documental del de Scientology. ¿De qué? Scientology. Scientology. Está fuerte. No, la religión, sí. La clavazón religiosa, sí. Pero es que es una religión creada. No, esa sí está bien. Sí, sí está rara. Esa sí está rara. Esa sí está rara. De que hay hasta, cuando llega hasta el máximo nivel, vas a revivir. Sí, sí, tipo Dragon Ball. Sí, está bien. La Dragon Ballada, ¿no? Esa está. Pero sí, meterte mucho en religión. También puede destruir a lo mejor una amistad. Pues vaya que sí hemos tirado. ¿Una familia? Sí, hemos tirado la toalla en muchos aspectos, todos, ¿verdad? En cuanto a... De una cosa tan sencilla, aparentemente, como ya no me va a salir nunca el arroz, como empezó, como empezamos. Pero se puede, pero se vamos subiendo, subiendo de nivel y se va encontrando uno de que a veces tenemos que aceptar ciertas cosas que no necesariamente tienen que ser verdad y absolutas. Porque sí puede uno todavía echarle ganillas una cosa ahí, pero es muy cansado querer, en ciertos aspectos que estábamos oyendo ahora como de la familia y eso, pues querer que se cambien de opinión y que las cosas vuelvan a ser como antes. Por eso siempre uno dice que todo tiempo pasado fue mejor. Yo tengo mis dudas sobre esa máxima, pero por eso siempre uno recurre a ese pensamiento de antes. Ay, es que antes estaba mejor, porque fueron momentos más bonitos, de más unidad. Claro. Ay, pues yo ya le dije adiós a Tarío Delgao, yo ya... Pero es que yo creo que sí puede, señor. Nomás estás en salud. Sí, creo que la de usted tiene solución. Creo que hay muchas situaciones en la de muchos de nosotros que a lo mejor pensamos negativo y a lo mejor sí hay solución a ellas, nomás que no queremos... El año pasado, cuando empezó con Ernesto Balance, ¿no se veía bien sabroso? Sí, don Cheto, sí se bajó. ¿Para las carnitas? No, 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 sí se bajó. Sí, pues sí bajé, pero ¿por qué? Entonces, ¿dónde está el factor? ¿Por qué volví a rebotar como lo que soy una pelotota? Porque usted a los dos minutos ya dice, ay, como que ya estoy adelgazando, me voy a comer esta hamburguesita porque me la merezco. Machín. Entonces, y luego llegó la pandemia. ¿Sabes cuánto subí en pandemia yo? ¿Cuánto? La mera neta, sí, neta, netota. Cuarenta del águila, yo. ¿Cuarenta? Bueno, treinta y feria, entre treinta y cuarenta. No manches, señor. Yo subí quince. Una puercota. Una puercota. Una puercota. Yo, neta, yo me pesé ayer, me pesé y hoy dije que en qué momento... ¿Cuánto pesa? ¿Qué te importa? ¡Ja, ja, 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 ja! Don Cheto. Oiga, familia. No, no quepo en esta silla, ¿vale? No quepo. No sé, mira, aquí estoy yo. Me cambiaron de sigue y no quepo yo. Yo ya no te ando cabiendo en uno de los raíces de las... ¿En un Uber? No, de los allá, de las montañas mágicas y de esas. Yo no quepo de allí. ¿Qué estás haciendo con eso, Luis? Por el amor de Dios. Tú vas de mal en peor. ¡Se me cayó la uña! ¿Por qué te estás oye, juntando que te me estás convirtiendo? ¿Quién sabe en quién? ¿Estás poniéndote tus uñas? No, se me cayó la uña y me la puse de regreso. No... No quiero invertir en un nuevo negocio. ¿En qué, güegis? ¿Poner uñas? ¿Sí deja? Tenemos hasta luz ultravioleta aquí en la cabina. Y haces el colmón, caballer. Ponerse uñas encima de las uñas. ¡Mire! No, sí tienes uñas bonitas. O sea, pues muy... No sé si bonitas, pero en el sentido de arregladitas y todo. Sí hace diferencia a ciertos arreglos, ¿no? Como ciertos Mickey Mouse. ¿Sí todo el mundo entiende la palabra Mickey Mouse? Sí, señor. A ciertos Mickey Mouse, porque no entiendan, es como un Mickey Mouse, es como... ¿Es arreglo? Arreglo, con un arreglo, es como decir... No, pues en la casa me aventó un Mickey Mouse. Allí, Mickey Mouse, es como... No, pues la puerta no cerraba bien, pero le hice un Mickey Mouse. O sea, le hiciste un arreglo ahí, hechizón, para que funcionara por mientras. Entonces, hay ciertos Mickey Mouse que sí, este... Que sí funciona, pues... Por ejemplo, la barba es un Mickey Mouse. Claro. La barba es un super Mickey Mouse. Hay vatos que están guapos, va con barba... Y se la quita. Y rasúralos, no, parece un jundillo de gallina. Parece un jundillo de gallina. Hablándolo... Por lo claro. Hablándolo por lo claro. Es cierto. Es cierto, es Mickey Mouse. La barba es un Mickey Mouse. La barba es un Mickey Mouse. Este... ¿El maquillaje es un Mickey Mouse? Sí. Mickey Mouseazo, señores. Eso nos hace paro, maestro. No, yo he conocido morras que cuando les quitas todo... ¡Ay! ¿Qué te pasó? Hola. ¿Han tenido ustedes experiencias de...? ¿Del Mickey Mouse? ¿Pero qué te pasó? ¿Verdad? Sí, experiencias... ¡Ay, yo tengo un Mickey Mouse, Ochoito! ¿Pero qué te pasó? Yo tengo un Mickey Mouse que me ha pasado mucho. Los vatos que usan lentes... ...así perrones y se los quitan. Y están bien feos. Sí, sí, sí. ¿Pero qué te pasó? No me diga que ahorita el cubrebocas no es un Mickey Mouse. Sí, sí, sí. Hay muchos que se ven los ojos. Ya he visto el otro día. Se ven así misteriosos. ¡Ay, este va a ser un ninja! ¡Ay! Un ninja y se los quitan y un pirayote. Una pirayota, güey. Ok. ¿Cuál es la decepciones? ¿Decepciones? No me toques ese vals. Sí, te voy a tocar ese vals. Abrimos las líneas telefónicas. ¡Decepciones! Este... ¿De primera impresión o qué? Sí, de... ¿Pero qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? Ahí puede ser tú la voz del segmento. Este segmento se llama... ¡Pero qué te pasó! ¡Sale re natural! ¡Pero qué te pasó! O sea, decepciones. Por ejemplo, la primera es... Le ha pasado a usted, señorita, que escuche este bello programa que se le ha hecho muy atractivo un hombre y barbón varonil y luego de repente y por desconocidas razones ese hombre se quita la barba y parece un niño de puberto y que allí... Y que usted lo miró y dijo... ¡Pero qué te pasó! ¡Llámenos, por favor! 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 Fue usted a la tienda y lo estaba atendiendo una muchacha con unos ojos tapatíos hermosos y tú dijiste... ¡Ay, esta cajera está re bonita! Y de repente se quita así poquito la máscara para respirar y... ¡Pero qué te pasó! ¡Ya vienes para que nos diga! ¿Qué impresiones ha tenido esto? Aquí quiero adelantar una cosa a modo de disclaimer A ver... Probablemente muchas mujeres van a salir perjudicadas ¿Por qué, señor? Porque... Porque la mujer... Le echamos más producción Le echamos más producción Por eso, además, los filtritos ahorita en las redes sociales que usamos... Las fajas, las fajas ¡Hombre! Andan en el baile y vienen las cinturidades y de repente se prende chicali y empiezan a quitar el corsé y... ¡Pero qué te pasó! Se desfundan como bolsa de marquetas y sobre... Se desfundan como bolsa de marquetas Bailas y hasta sientes el corsé bien apretado Así de... ¡Ay, qué gachos son! Parece así de... ¡Ay, caray! Como cuando... En las películas se ve que... Sale la bolsa de aire ¡Pum! ¡Ay! Ok ¡Qué malo! ¡Eh! I told you I told you Entonces, ¿pero qué te pasó? Sospresas que se han llevado o que nos hemos llevado con otras personas ¡Ay! También los hombres no se caen a la... ¡Claro! ¡Claro! A ver... A ver... A ver... Ve lo que dice una amiga una amiga muy de nosotros allá en Tejas Dice... Muchos hombres traen tejana y sombrero Ajá Nomás se la quitan y si dices... ¡Pero qué te pasó! Ok, ahí te va Ves un vato porque... Vamos a tener que tocar en algún momento el elefante blanco del cuarto ¿Cuál? El tamaño del pene masculino A ver... Porque hay mucha mujer que ha visto tambachudos luego... ¡Pero qué te pasó! Eso te salió más natural ¿Qué sabe por qué? Calcetinazo Calcetinazo Ok, ahí te va A mí no me importa Volvamos al... Al tema Al tema No hay que salir Va la Ferrari Ella, como toda mujer sacatecana Amante de la música de saxofón Y de varios Y va al baile donde están tocando pues mucha gente allí de la saxofón Pantalón entallado como se usa, ¿verdad? Pantalón entallado Levi's 500 Un pantalón entallado Entallado Así que se lo meten así con... Con mantequilla Se le echan vaselina las piernas y se lo meten Una carterona Un encintote una hebillota así de esa que no sabes si es semilla o hebilla o si es comal Es una hebillota así grande Bien fajadito el compa Una camisa así con dos botoncitos abrochados pelo en pecho Barbie cerrado si su tejanona y dices tú Ay, papá Ay, de repente por alguna razón ese guapísimo se quita la tejana y... ¿Pero qué te pasó? Qué bien pelor una méndiga maceta como balón pateado y esto de... ¿Qué te pasó? Ay, sí ¿Pero qué te pasó? Hasta mí ponte la tejana por favor Suele suceder Aquí hay una de las... Así le pasó A ver Fuimos a... No digas que soy yo No, no Fuimos a premios de la radio a Dallas Sí, sí Peloncísimo pero dejándose el pelo de al lado y acá... Salinas Sí, sí Salinas de Gortari y mi amiga Ay, ponte otra vez el sombrero Ay, yo estoy, güey A mí, ¿sabe qué me pasó? Una vez yo andaba así con un... ¿Qué verse? Con un somebody Y resulta que nunca quería por alguna razón que le tocara el pelo No, o sea De hecho mi mano se acercaba así como a su cara Me agarraba la mano así como que ¿A dónde? Así ¿A dónde? Así Y de repente así un... un día de la nada se estaba arreglando en el baño no cerró la puerta y yo dije ah, pues... Deja entrar Deja entrar En materia Pues resulta que traía bisoñé Don Chetón ¿Cómo? Traía de esos como así como si fuera peluca de esas que se ponen como la de John Travolta o lo de William Levy así y yo ¿Pero qué te pasó? La verdad le jalaste las guañas de Who'd You Die ¡Ay! ¡Yo desfabecí! ¡Ah! ¡Ah! Se quedó con el moñonongo El moñonongo El estropajas ¡Ay! ¡Ay! Y el otro diciendo ¡Deja de muy duro! Y él sigue y se ahí ¡Ay! ¿Qué te pasó? Tapados y la cara con el buceoñado ¡Ay, no puede ser! Ya ni modo ya estamos prendidos ¡No, Cheto! Es que la... ¡Abrí la puerta! ¡Ay, se lo puso en la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues ni modo ya estamos prendidos ¡Déjales! ¡Ay, aquí lo puso! ¡Ya al rato alegamos de esto! ¡No, Cheto! Estoy jugando, hijo, estoy jugando Ferrari, ¿qué traje de huellas? ¡Se está ahogando la mujer! ¡Se lo imaginó! ¡Se lo imaginó! ¡Ok! Vamos a las llamadas Vamos a las llamadas ¿Cuál es el tema? Vamos a una canción para recuperarnos por favor, Ferrari ponte una canción ¿Te agüitan? No, porque me agüitan ¡Señor! ¡Era verdad! ¡Era verdad! ¡Esa ahí nomás nomás lo miró y le agarró la peluca y no paró y nomás le hizo así en la puda pelona ¿A qué me mientes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! Oiga familia Ok, ha habido sorpresas, el mundo está lleno de sorpresas A cruzar cualquier esquina, a dar vuelta a la esquina Puede haber sorpresas, para bien o para mal hay sorpresas Pero hay unas que no son tan gratas, pero bueno Las sorpresas no gratas regularmente dan muy buenas anécdotas Y ahora vamos a hablar precisamente de esas anécdotas, de esas sorpresas no gratas Que nos han pasado en este segmento que hemos atitulado ¿Pero qué te pasó? Sorpresas, básicamente sorpresas con otra gente y que te imaginas una cosa y luego sale otra cosa, ¿verdad? Este, bueno A mí me han llegado de muchas morras eso del tamaño de los hombres A ver, ¿cómo sucede esa, el pero qué te pasó? ¿Cómo ustedes definen que, o se imaginan que si va tu traigo Es que normalmente cuando los veo unos grandotes Con sweatpants Ah, sí Con pants, pants, pants No, pero, ¿sí? Sí Con pants para hacer ejercicio Pero una de las cosas que más uno se fijan, de lo que me están mandando las morras Es que los ven musculosos, altotes o así como dadotes, con la mano grandota Y muchas pues se dejan ir por eso Dice, hola, dice el buenos días, yo tuve un novio Que bien guapo, bien grandote, bien musculoso Pero a la hora de la hora cuando oye el calzoncito se vino abajo y pues Dice Ave María Purísima, salió con medio centímetro Y otra morra me dijo lo mismo, dice que ella lo medía porque veía que estaba como bien dotado Porque le veía las manotas, los piesotos y pues dice que no Falso Sí Yo calzo el 10 y medio ¿Por qué lo dice con una tristeza, señor? Sí, pues sí, es falso, calzo el 10 y medio Si eso fuera cierto, yo tendría que calzar el 19 y o menos ¿Cuántos güeyes? Del 5 y medio 5 y medio, youth 5 y medio Y, joven A ver, ok, bueno, voy a ir a las linas porque tenemos que ir así Bien, bien requete, bien muchotas llamadas Bien así, bien, 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 bien muchototas llamadas Hay un gentilismal No, gentilismal no No se dice gentilismal Allá en Michoacán decimos gentilismal No Hay un gentilismal hablando Ok Ok, vamos este Ramiro de Santa Clarita, California Ramiro 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 Yo trae una novia bien presumida Creída Y yo tuve muchas novedades Y esta se parecía como Maribel Guardia ¿Verdad? ¿Y lo que pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Pero qué te pasó? Hay un dicho que dice No todo lo que brilla es oro No Bien más Y era con unas pestañotas Y un día la agarré afuera de su casa Sin maquillaje Después de que Pues andaba con puros Ahorita anda hasta en la calle Pero era un viejono Cuando la voy viendo ese día Y era todavía mi novia Sin maquillaje Y dije Dios mío Pues esto es lo que traigo Y dijo Oye Pues es que me arreglo Más falsa Que un tibieti De tres pesos Se lo juro No manches A mí lo tiene que hacer Pero ¿Qué te pasó? ¿Por qué no? Que lo tiene que hacer Porque así fue su reacción A él tiene que decir ¿Qué te pasó? Ok Se puede ser a Maribel Guardia Ahora ¿Usted ha visto a Maribel Guardia sin maquillaje? ¿I'm just saying no? It's a question No No I'm just saying anything No Aquí le va una De una mujer Dice Cuando yo andaba de maldita En la Pues en la vida alegre Dice Porque disfrutando de la vida Pues También me pasó Que el hombre Traía faja tipo playera Y se la quitó Dice No hombre Tenía la chichi de gorila pelionera ¿Cuál es? ¿Cuál es chichi de gorila pelionera? Más caídas que las mías O las chichis caídas Ya no me está gustando Estas sesmentes Me están tirando muy gacho También los hombres usan faquita Dice Judi Don Cheto Ahí le va Mire Mi último encuentro que tuve con un hombre Yo creo que por eso ha sido el último Viera qué decepción Resulta que me gustó él Porque se parecía a Pepe Aguilar Al toti Así un macho Como nos gustan a nosotros las mujeres Muy varonil Y no hombre Cuando a la hora del agarrón Así dice ella ¿Qué cree? ¿Qué? Parecía una gomita ¿Cómo una gomita? De su partecita ¿Verdad? Partecita chiquita ¿Roperote con llavecita? Sí Un roperote con llavecita ¿Vale? Ah Una gomita Dice Don Cheto Yo Yo Me pasó ¿Pero qué te pasó Cuando vi al chino Que se quedaba sin pelo? Esta verdad Dios Era Yolanda Collazo Ah No Pero te ves mejor sin pelo No Pero sabe que Es que siempre He estado así No es como No Pero yo creo que Ya te conoció Desde antes Cuando tenía la de No Yo siempre he estado así O sea No es como que digas Ay se me ha caído Y me estoy quedando pelón Siempre he estado así Ya tengo como Este bat se aventó una verdad No lo voy a decir Este Ay se pasaron de lanzas Con el Ahí No Estuvo chido ¿No? Con terror Vamos Este Fíjese que dice Acá me pasó lo mismo Pero con una mujer Dice Estábamos en el mero mero Y cuando le jalé el pelo Me traje todas las extensiones Mira a mí ¿De qué se están riendo? Porque yo uso extensiones Y me puedo imaginar así No sé Sí Bueno Es la misma analogía Que hicimos Pues ahí No Se la mientas Se la mientas Si vas por cala Porque se te quita Y la mentirosa O que vas con Raúl de Texas No Raúl Raúl de Texas Esto está bueno Raúl de Texas ¡Era Don Cacherpa! Oye, vale ¿Pero qué te pasó? ¿Cuál es tu Tu momento Pero qué te pasó? No, pues Que agarro Que me trae una Una Barbie Don Cheto Casi de acá Como una giselona Y pues le caímos Allá a los telazos Y que no Pues Le digo No, vamos a acomodarte Acá chidote ¿No? En la cama Y todo Me metí al baño Se trae una firmona Ahí Cuando salgo Pues ya tenía Hasta la luz apagadona Y le digo Ey, le digo Ey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy en la cama Y dije Ah, caray Pero qué te pasó Yo pensé que era el colchón Una apuntaba Para el norte Y otra para el sur No es cierto Como que Estaba en chota Ay Bueno Pero por eso Son momentos Pero qué te pasó Ahora ¿Qué opinan Las mujeres Que tenemos aquí Porque tenemos aquí Como dijo el amigo A la Barbie Que dice él Ay, ¿cuál Barbie? Y a la Cabbage Patch No O sea Ahí te va O sea Una mujer ¿Por qué apaga la luz A la hora de la intimidad? ¿Por inseguridad? Yo siento que es inseguridad La neta Ok Es que la neta Nosotras las mujeres Que a lo mejor Ay, es que no me ve la estría por aquí Que no me ve la celulitis por acá Que no me ve la lonjita de aquí Yo pienso que es más que nada eso Vamos con Vanessa Line number one Line number one Vanessa, estás en vivo ¿Cómo estamos, Vanessa? Hola, Don Cheto Buenos días Buenos días Pero, ¿cuál fue tu momento? ¿Pero qué te pasa? Ay, Don Cheto Dígese que una vez De este conocido Este un muchacho Por el Facebook Como usted sabe Todo lo del Facebook Es de este Show nomás, ¿no? Y entonces Quedamos de vernos En el baile Que para que él Me conociera en persona Y yo lo conociera Ay, Don Cheto Lo bueno Lo bueno es que él me dijo Cómo iba a ir vestido Y yo le dije también Pero yo me fui Se la cambié Pues a la mera hora ¿Por qué, mana? ¿Por qué? Así como había dicho Ay, Don Cheto No sabe Qué decepción ¿Qué? ¿Cómo era? Un tapón de alberca Completamente chaparrito Ay, chaparrito Así estaba guapo Pero en chiquito En chiquito Ah, no me está gustando Este segmento Me están tirando Muy gacho a mí ¿Se está identificando? Estoy identificando Y yo bien gacho Ok, vale Pues es que sí Ahora Vamos a tener Mucho La La ¿Qué pasó? No, o sea El que entendió El que entendió Ok 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 Ahí te va La sociedad moderna Actual del mundo De hoy Señores, lo mismo Estar haciendo cosas Así como que Plionasmos Plionasmos La sociedad moderna Actual del mundo De hoy Pues es lo mismo Ajá Va a tener muchos momentos ¿Pero qué te pasó? Por los famosos Filtros de Instagram Sí Por la red social Obviamente Catfishing Catfishing Es lo que se llama Catfishing Para la gente que no sabe Qué es catfishing Ahí le va Es catfishing Viene de dos palabras Cat Que es gato Y fish Pescado Entonces catfish Es como Cuando tú te Pones un filtrajajal Güey Y te ves bien De aquellas Te ves bien De aquellas Pero sin filtros ¿Pero qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? Entonces tú ves morras Que en Instagram Dices Ah, chiquitita Era nomás Y vatos también Pero ahorita Va con los vatos Y ya cuando lo ves En persona Sin el filtrajajal Güey Lo siento que el hombre No usa tanto filtro Como una de mujer Ahorita ya Los vatos modernos Son bien chicototas Más Se filtrean Machín Los filtros Machín 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 Yo tengo un sobrino Se ve re guapo En sus fotos Y ya en persona Tiene la cara Más manchada Que mi Que la mía Que la mía No, sí O sea Ahora es el que Entendió Ahora que lo pienso Este, bueno A todas Así está la situación Vamos a Va a haber muchos momentos De Pero que te pasó Eh Muchacho Este Una mujer Verdad Con En ciertos tiempos Verdad Que Le sucedió Un amigo Que la conoció En un lugar Verdad En una Pues en una barra Porque antes Pues antes No había pues Antros pa' uno De latino Estoy hablando En los ochentos Noventos En una barra Pues la mujer Pues muy despampanante Y muy Todo esto Entonces dice Que él se metió Al baño Y cuando salió Pues La muchacha Ya estaba pues Allá listándose Y pa' lo que iba a suceder Verdad Y entonces la muchacha Redepende Que se quita Un pedazo De greñas Y lo aventó Pa' allá O sea Aventó a la esquina Ajá Y luego se quitó Y luego se quitó La faja Y la aventó Pa' allá A la esquina Y luego se quitó Los tacones Y se hizo Como unas Chiquita como yo Como 25 pulgadas Más chiquita Los aventó Y dice el amigo Ya no sabía yo Si aventármela A ella Aventármela El puño De cosas Que se quitó Se quitó Pestañas Se quitó Cejas Todo allí Pues ya parecemos El señor papa Ay el señor papa Si es cierto Ya parecemos El señor papa La neta si No por eso miren Que Al natural Ay cállese Yo si Decepcionaría Yo tendrán La raza tendrá conmigo Pero que te paso Yo creo que no Ay No Yo soy de los pocos Que no No hay un Pero que te paso Porque yo estoy mostrando allí El tamboti wey Que soy Si En estos segmentos Yo soy como Ya más pa' abajo No se puede Cuando usted ve a Don Cheto Con esa guayabera Ese sombrero Ya me quito la guayabera Y cuando se quita todo Pero que te paso No No es cierto No 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 Ya la raza tiene que saber Que Va a ser un mendigo roto plazo Si la gente lo ve en la calle Va a decir Pero que te paso La raza me dice Contame Me dice Si está alguien guapo Me dice Si está alguien guapo O también me dice Mucho Pensé que era botarga Don Cheto Al aire Lo de ella No es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lasper Vamos hasta la ciudad de México Con la bella Ingrid Lasper Noticias del Terry ¿Cómo estamos Ingrid? Hola que tal mi querido Don Cheto Pues siempre que lo escucho Pues estoy muy bien Que le puedo decir Pues ando bien Ingrid Si que ando Hay más o menillos Ando echándole ganillas Como que era Ando gustoso Oiga Hoy tenemos buenas noticias Ingrid o no Díganme la verdad Pues si Si dentro de lo que cabe Una no Una si Porque bueno Vamos a empezar con la buena Porque Bueno le voy a preguntar ¿Qué primero? ¿La buena o la mala? Vamos con la buena Bueno Bueno pues vamos con la buena El día de hoy Se anunció que México Alcanzará la inmunidad De rebaño ante el COVID Entre agosto o septiembre Fue lo que dijo López Gatell En conferencia de prensa Logró explicar Que esto de la inmunidad De rebaño Significa Que alrededor del 75% De la población Ya tenga anticuerpos En contra del virus Del virus Del COVID-19 Y bueno En conferencia explico Que para lograr esta inmunidad Se necesitará obviamente Que pues Se sigan cumpliendo Con los calendarios Que hasta ahora Se están poniendo Ahorita están con la población De 50 en adelante Don Cheto Ya vacunaron adultos mayores Maestros Personal médico Ahorita les decía yo De la década de los 50 Se espera que en un par de meses Empecen con la de los 40 Es decir Ahí se piensa Por lo tanto Que entre estos meses Que les digo Ya podríamos lograrlo Dice que es probable Que el 50% Ya sea inmune En el país Desde manera previa Podría ser por ahí De las primeras Semanitas de agosto Pero que ya Para estar exactamente Con la cifra Que se quiere Pues se van a dar Ellos este colchoncito De finales de septiembre Lo cual es una muy buena noticia Porque prácticamente Ya se puede volver A la normalidad Dentro de la anormalidad Que dejó la pandemia Eso es bueno También acá en Estados Unidos Ingrid Pues andamos en esa búsqueda Ya ya Pues ya las cosas Están holgando mucho Y tenemos entendido Que a mediados Del mes que viene O sea exactamente En unos 30 días Se van todavía A aflojar más Las restricciones Por acá O sea ya Al punto de no tener Que usar mascarilla Necesariamente Si no lo queremos Hoy Ahora vamos Con las noticias malas Hoy don Cheto Pues atención Porque en Baja California Liberaron a 11 picarios Del mayo zambada ¿Por qué? Por amenazas de muerte A los policías Y bueno pues esto ya Ha sucedido en otras ocasiones Con esta soberbia Y poder por supuesto Sobre todo Que se percibe Que se ha derivado De los diferentes Sicarios del cártel En este caso de Sinaloa Pues se amenazó A tres niveles de gobierno En el estado de Baja California Al norte de nuestro país Y bueno hay 13 13 personas Que se habían detenido Y que se liberaron Hasta el momento 11 de ellas Narcomandos Con un texto Pues que les advertían A todas las dependencias Federales Por última vez Estén atentas Porque no saben Con quiénes están metiendo Gobierno municipal Y estatal Ahora sí se pasaron De Que ustedes Póngale la palabra Que ya se estén imaginando La organización criminal Inició el 14 de mayo Les decía yo Que pues agarraron A 13 sicarios Y bueno Entre ellos Una persona Que pues Era la mano derecha De una persona Llamada el ruso Que es quien de hecho Firma este mensaje Que es su selección Donde Sánchez Félix Salas El ruso principal Operador del mayo Y bueno pues Se prefirió liberar A estas personas Que pues tener En su conciencia Por decirlo de alguna manera Pues la muerte De los policías Sin embargo Fíjense En Baja California Estamos con una cifra De los mil novecientos Treinta y ocho Carpetas de muertes Violentas En lo que va Del dos mil veintiuno Don Cheto Imagínense nada más Es una cifra muy alta Y bueno realmente Pues es terrible Que tengamos Que estar cediendo Lo vimos en el caso O así se manejó De cuando agarraron Se acuerdan Al hijo del Chapo Y aquí el punto Es que esto es lo que Está sucediendo Los agarran Después los amenazan Y los sueltan Quiero saber yo Porque no se entró En detalles La fiscalía No entró en detalles ¿Los liberaron en dónde? En las inmediaciones ¿De qué lugar? Porque qué terror saber Que ahorita verdad En las calles Pues está muy gacha La cosa Porque no puede estar Caminando allá En Baja California Y alguno de estos Once peligrosísimos Icarios están sueltos Una cosa verdad De alarma Don Cheto Ay Ingrid Lasper Una buena y una mala El día de hoy Ingrid Le mandamos un abrazo Mañana más noticias Desde el Terry Con la bella Ingrid Lasper Para que no se las pierda Y síganla por mientras En su Instagram Que está muy lleno De cosas bonitas Porque son puras fotos De ella Anda a ver Don Cheto Al aire Aparte de las carnitas Esto es lo que mejor Le sale a Don Cheto Las famosísimas historias Bueno Ya estamos aquí Una hora más Y estamos en vivo Claro que sí Don Cheto Oiga ¿Sabe qué me emociona Tanto escuchar Esas guitarritas Porque se ve Que va a contar Una historia perrona Pues ahí A ver Pero cuente una perrona Una así que digas Yo siempre cuento Perrona Piratas ¿Para qué te digo? Mira nomás te digo La peor de Don Cheto Cualquier historia Peor que Don Cheto Está mejor que la tuya Del elevador No seas barbero La verdad Hoy fíjate Que les voy a contar Una historia ¿Saben de qué? Del amor De amor ¿Qué es una historia De amor? Sí Está remangadona Tiene momentos Así como que diga yo Tiene momentos De tensión sexual Probablemente No le haga caso No más va a ser Ferrari Tú eres una Una Loca enamorada ¿Verdad? Cuando me enamoré Literal lo que agarre Literal tiene Cables pelones Dice ¿Tú te consideras Así como enamorada Así como Romantic Hopeless Romantic Yes ¿Cómo es Hopeless Romantic En español? Que se me olvida Estúpida romántica Estúpida romántica Romántica empedernida Romántica No Así como Sí Romántica Perdidamente Sí que crecen los cuentos Yo soy Hopeless Romantic Yo Yo soy Hopeless Romantic Tú dices No tú eres Tú ni en el amor Crees vale Tú eres bien brava Bien mula Bien brava Oye Ferrari No Yo creo que tu familia Vende flores Ajá ¿Te gusta que te regalen flores o no? Ay sí Claro Yo no sé por qué Es que en realidad Ya nunca le han dado flores Sí Ellos piensan que Porque uno Porque vende flores Sí Ay no ¿Cómo se llama tu papá? José A las hijas de don José Nay le ha dado flores ¿Qué tal? Y vende flores Ajá It's true Ahora vas a ver Les voy a contar una historia bonita Pero es una historia interactiva Interactiva ¿Qué quiere decir interactiva? Interactiva que bueno Hay comunicación entre el interlocutor Y la persona que lo dice Vaya Qué bonito Hablas En palabras más sencillas Bueno Al final de cuentas La interacción es de dos partes Dar Recibes Dar O sea que una interactividad es Te doy y me das Claro exactamente Como el chino y yo Ay Yo le trago de desayunar Él me da right O sea por favor Ah ok Historia de amor Interactiva Historia de amor Interactiva Interactiva No es No es No es con Es con Interactiva Interactiva Con Una moraleja Sabia Y filosófica Interactiva es como Dora Es como Dora Que Dora decía Levante las manos Ahí tenías a los chiquillos en la casa De qué lado está Botas De este o de este Y los chiquillos estaban de este Esa es la interacción Para que sepan Entonces esto es como Dora Todo empezó Esta historia Comienza Da comienzo Con un Con un Con un lago Un lago Que es Ahí es donde sucedió Y el personaje principal Curiosamente Y es el lago Del que les voy a hablar Pues Pues ahí tienes De que La 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 En cada orilla del lago Vivía una tribu Un lago que existe ¿No? Este lago existe Y vivía una tribu Que esas tribus La clásica historia Como Romero y Julieta Pum Se caían gordas las tribus Y en cuanto Tenían chancita De darse un agarrón Pues se daban un agarrón Los dividía Un lago Pues resulta Que en una En una salida A cazar Como si fuera una película En una de esas salidas A cazar A una A una chica De una de las tribus La sigue Un animal salvaje Un oso Entonces la chica La muchacha De esta tribu Empieza a correr Y el oso Detrás de ella El oso Detrás de ella Ale como oso Ferrari Ale como oso Venga Todos los Ese es oso perro Es como un oso perro Allí Entonces el oso El oso la sigue corriendo Y la muchacha gritaba Así Estaba y se excitaba A la vez también Porque Está muy guapo Y el oso Corría detrás de ella Entonces así Entonces En ese mismo En ese mismo Paraje Pongan la atención A la historia En ese mismo Paraje Uno de los De los indios De la otra tribu Escuchó los gritos De la mujer Y el dijo Entonces agarró Su hacha Se colgó su arco Con sus flechas Y agarró su hacha Y empezó a correr De donde venía el grito Y por allá Miró una mujer Correr a una mujer Entonces el obviamente Y luego Él ve que no es De la misma tribu Pues por su vestimenta Que ellos tenían Tribal Ellos sabían Quién era de su barrio Y que no Como los cholos Que te viste de azul Yo me he visto de rojo Porque soy norteño Pues aquí puro azul Entonces la ve Y dice ¿Qué hago yo? Se la va siguiendo el oso Porque el oso iba detrás El oso venga Ladrando el oso Entonces el indio dice Bueno Tengo que salvar yo Esta chica Entonces empieza a correr Con esa velocidad Que tenían Esa agilidad Que tenían los indios cazadores Empieza a correr Bien casi Los troncos caídos Sacó el hacha Y cuando el oso Estaba a punto de agarrar A la chica Le aventó el hacha Que salió volando Dando vueltas Y que se le clava Al oso En la pura silla No me tenia una puntería Ese indio Tenia una puntería Increíble Increíble El oso cae muerto Cae un oso muerto Ferrari Cae ahí El oso muerto Este Según yo Tiene que caer más fuerte Un oso Cayó así Como que Pareja cachetada Así Se vomitó Mientras ella se iba a morir Se vomitó Y luego cae Bueno entonces ahí está Que la mujer Javiando No Ferrar Es un mescadiado Es un mescadiado Es un mescadiado Está asustada Como Así como Algo así como Como agitada Como agitada No no Espérate Ahí todavía no Ferrar Nomás agítate Venga La mujer estaba agitada Ok Mejor yo lo hago Yo hago agitada Porque tú Estás agitando a la raza Ya neta Entonces llega el indio Y le dice El otro indio Castador llega Y le dice ¿Estás bien? Y la mujer le dice Sí estoy bien Sí Estoy bien Le da la mano Y la mujer la agarra Y se va dando cuenta El indio Que está re bonita Vale Así como Pocahontas Así bien bonita Que está Y entonces ella Te envía al indio Al otro De la otra tribu La ve y algo En su corazón Así En su boca Del estógamo Empieza a revolotearse Así esas Las famosas Mariposas En la panza Entonces en cuanto Ellos tocan Sus brazos Hay una tensión Eléctrica Como diciendo De aquí soy Dicen que esa tensión Nosotros nomás La vivimos una vez En la vida Esa tensión Es una tensión Que es como Que el universo Se enfrasca En una sola En un solo Rosy De piel ¿Tú lo has sentido Alguna vez? No ¿Nunca lo has sentido? Bueno Algún día Lo vas a sentir Algún día Alguien te va a pagar Una Va a sentir Ese rosón Rosy o rosón Bueno Entonces Le dice ¿Dónde vives? Y le dice Pues yo vivo acá Con los otros Del otro Y tú Yo soy del otro Y dices Ay Pero estamos Gracias por salvarme Pero no debería salvarme Porque nuestras tribus Están peleadas Y él dijo ¿Qué importa Que estén peleadas Nuestras tribus? Primero soy yo Como persona Y después Lo que me define a mí Es yo como persona Y no como tribo Entonces ella La acompaña Hasta allá Para donde vive ella Y yo le dije Hasta aquí puedo llegar Yo porque si me paso Para tu territorio Me van a A capturar O me pueden matar O me pueden matar Los detortivos Entonces ella le dijo Te quisiera volver a ver Y él dijo Vamos a mí Yo estoy como hacha Para verte hija Y dónde nos podemos ver ¿Por qué son a michoacanos? ¿Los tribus? Pues pues ¿Quién sabe? Pues nos podemos ver aquí Pues qué tal Ellos por la luna Se guiaban Por la luna Cuando hay una luna De cierta manera Aquí nos vemos Y pues tenían que rodear Los dos Todo el lago Pues lo tenían que rodear Vale Lo tenían que rodear Y se miraban allí En las noches Ella se escapaba De su tribu De su campamento Y ella se escapaba Y se miraban allí Y empezaban a tener Pues un idilio ¿Verdad? Un idilio ¿Un idilio? Un idilio Pues palabra vieja Pues un amor Un idilio Entonces empezaban allí Entonces hasta que ellos ya Empezaron a sentir Pues el idilio ¿Verdad? El romance El romance Y entonces un día Él le robó un beso A ella Un beso así Y ella pues nunca había besado Y pues sintió Que el universo Cospiraba en su favor ¿Verdad? Y estaban ahí Los dos bien enamorados Entonces ella dijo ¿Sabes qué? Ya no No Lleva a mí contigo Y él no puedo Porque no te puedo llevar Yo Nuestras tribus Son enemigas ¿Cómo te voy a llevar yo? ¿Y cómo vas a llevar tú allá? Si yo voy Si te llevo Nos matan a los dos Y tú me llevas Espérate Nos matan a los dos Entonces vamos Vamos a Vamos Haciendo un plan Dijo Dijo la muchacha Porque andaba Que se le quemaban las habas Vamos haciendo un plan Dijo ella ¿Qué hacemos? Pues vamos a Vamos a juntarnos Órale Vamos a juntarnos Pues ahí tienes Que no se dieron cuenta Que los estaban espiando No manche Los dos los estaban espiando Alguien que andaba ahí De cacería Los miró Y les fue a dar Les fue a dar A los Tirarrata Tirarrata Y dice No pues que este Fulano Pocahontas anda con aquel ¿Cómo hijo de la tenada? Y empiezan a hacerse El desbarajuste Entonces Entonces Ella Ella corre Porque los otros Empezaron a juarear Para ir a la guerra ¿No? A juarear A juarear Ellos a juarear Pues a vestir A lanzas y flechas Ah por eso Para ir a declarar la guerra Porque pues habían mancillado Una de sus doncellas ¿Mansillado? Ella lo que quería Estar allá en el refuego Entonces ella pues se va Y entonces ella empieza a gritar Le empieza a gritar Por el nombre del indio Pero ¿Cómo vamos a ponerle Un nombre a él? Vamos a ponerle Acha Grande ¿Qué te fue a decir? Acha Grande Acha Grande Venga Acha Grande No, Acha no Acha 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 Grande Estaba ahí Acha Acha Grande Del otro lado De la orilla del lago Acha Grande Miró y le hizo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo fue? ¿Verdad? Y ella gritaba Acha Grande Acha Grande Oye te van a matar Oye te van a matar Oye te van a matar ¿Qué? Oye te van a matar ¿Qué? Que huyas Te van a matar Gritaba él Y la otra tribu Se empezó a juarear No, aquellos vatos Andan a juareando Pues todavía nosotros Sobres de volada Un fun que se empiezan a juarear Y ellos todavía Van a agarrar un lanzal flechas Los carcajes Y toda la cosa Se juareaba un machín Y que empiezan a ensillar caballos Pues iban a ir alrededor Hasta un punto Donde se iban a lanzar De bien a bien Entonces ellos dos La muchacha Ve que se están a juareando Y que va a haber guerra Y ella se avienta al lago A tratar de cruzar el lago Hacia donde se encuentra él ¿Verdad? Entonces él Ve que la muchacha se avienta Y que va a él Ella va a su encuentro Nadando Y él dice También yo Y los de la tribu Le dicen Eres un traidor No, pues que yo la amo Y las de la tribu Decían a ella Eres una traidora Yo lo amo Pero eres una traidora Yo lo amo Pero tú ni sabes Ni que es el amor Sí, yo lo amo No importa Yo lo amo Qué genial Qué gran aprieta La verdad Y dice Qué gran aprieta Y dice Está rera Para la estación Güey ¿Cómo no estabas En los aguacates? ¿Por qué no estabas? ¿Por qué? Ni el señor de los aguacates Es más Se cancela la historia No, no, no Todavía queremos que siga Entonces él gritaba Y él se aventó Puedo ser Yo puedo ser Hacha grande Y él No sé En el pecho En el pecho Güeyones Estoy yo Hacha corta Cámbile No me hecha corta Hacha grande Bueno Sería pues este Palito de paleta Cuchillito de palo Cuchillito de palo Entonces ella gritaba así Como así en el agua Gritaba Hacha grande Hacha grande Hacha grande Y él Ahí te avienta Y se empiezan a juntar Pero había un detalle Que nadie sabía ¿Cuál? Qué señor Pues La mensa No sabía nadar Y Hacha grande Tampoco Entonces empiezan Los dos a nadar A juntarse Mientras Imagínense los dos Tratando de mantenerse A flote Llegan Se tocan a medio lago Se abrazan Y en ese abrazo Que se funde en ellos Empiezan A ahogarse No manche No manche Empiezan a hundirse Él abrazándola Y le decía Hacha grande Hacha grande Sálvame Y Hacha grande Le decía No sé nadar Pues No sé para qué Y estaban ahogando Y empiezan a ahogarse Imagínense la escena Como si una cámara Una cámara acuática Habiera captado A los dos A las dos figuras Hundiéndose En lo más profundo Del lago En un abrazo Cuenta la leyenda Que en este lago Se encontraron Muchos años Después Los restos De unos esqueletos Abrazados No manches Que eran Estos dos Estos dos Este Enamorados Que habían muerto A hogar Por salvar su amor Y aquí es donde Está la interacción Este lago Tiene un nombre hoy Por esta historia Y quiero preguntarles ¿Cómo creen Que se llame Este lago ahorita? Basados en la historia ¿Cómo creen Que se llame el lago? El lago del amor El lago del amor Giselle ¿Tú cómo crees Que se llame? Pues el lago De los eternos enamorados El nombre ese Probablemente ¿Cómo crees Que se llame El lago El lago Saiz Amor para siempre El amor El lago amor Para siempre Ferrari ¿Cómo crees Que se llame el lago Basándote en la historia Que te conté? ¿Cómo crees Que se llame el lago? Siempre te amaré El lago Siempre te amaré Pues señores El lago Tiene un nombre ¿Saben cómo se llama El lago? ¿Cómo? El lago de los Pende ¡Ay no! Claro Así se llama el lago El lago de los Pende Pende ¿Por qué? El lago de los Tontos se llama el lago ¿Nita? Porque la historia Es muy bonita ¿Verdad que sí? Sí Pero ¿Para qué se avientan Si no saben nadar? Porque querían morir juntos O sea no querían Se separan La moraleja de esta historia Nos enseña lo contrario ¿Qué? El amor Señores Aquí en el amor Esta situación Le hace muy mal Al amor Las historias Así como esta De los dos Indios Que se ahogaron Le hacen muy mal Al amor Porque en teoría Está bonito Pues hay Se ahogaron Y su amor Pero ya en práctica Se hubieron unos mensos Que ¿Para qué se avienta Ella allí a ahogarse Y aquel estupidísimo ¿Para qué se avienta a ahogarse Y los dos se ahogan? Como Romeo y Julieta Entonces tenemos El concepto de pareja Por mí un lado Todos nosotros Cuando nos enamoramos Somos esos dos enamorados Que se avientan Sin saber Y sin conocer Nomás a puro valor A que las cosas funcionen Y no se debe hacer Para empezar Tenemos que elegir Como pareja A una persona Que sea mejor que nosotros Y no me refiero Mejor que nosotros A cosas económicas Ni siquiera culturales Claro Mejor que nosotros En otro aspecto No hay que buscar Alguien que nos quiera Tal como somos No señores Necesitamos alguien Que nos ayude A crecer Cada día Alguien que nos esté Empujando a hacer cosas Yo soy una persona Yo en lo particular Si a mí no me ponen A hacer cosas Yo soy como un méndigo Pescado de esos Que tiene el chino De esos que nomás Están ahí Que no se mueven De la pecera Toma ahí Si mi esposa No me dice Órale Ándale Haz Esto debería No me muevo A hacer cosas Y estoy seguro Que hay muchos Vatos como yo Que si no estuviera Su esposa ahí Picándole las costillas No tuvieran Lo que tienen ahorita Ajá Entonces hay que Casarnos con una persona Que nos haga mejor Un amor verdadero El amor verdadero Decía Platón Que es la admiración Que le tienes A toda otra persona Ahí es el amor verdadero La persona que escojas Como pareja Tiene que tener Las cualidades Que a ti te falten Para que se desarrollen Como pareja En su potencial de vida Verdad Porque si no Pues si En teoría Va a estar muy bonito Se van a amar mucho Pero se van a ahogar Uno de los dos Tiene que ser el pensante O los dos Tiene que tomar Las decisiones correctas El amor Nos vuelve locos El amor Dicen que nos vuelve locos El amor Nos tiene que volver Cuerdos Con ganas De hacer muchas locuras No nos tiene que volver Locos el amor Que nos vuelva Cuerdos Con ganas De hacer locuras Hijo de latina Esa es la gran meta Porque si Se van a amar mucho Pero se van a ahogar Alguien tiene que ser El pensante El que lleve La relación a flote El que le diga No te avientes No sabes nadar No seas mensa Vamos a arreglarnos Mejor Entonces eso hay que buscar En el amor Por eso el lago No se llama el lago De los enamorados Ni se llama el lago Del amor eterno Se llama el lago De los mensos Para que se avientan Eso es tan verdad Y esta fue mi historia Estamos al aire Con Don Cheto Estamos de regreso En Don Cheto al aire Esto está muy fuerte Señor Porque pues todos Especialmente aquí en Estados Unidos Los latinos Se la rifan Trabajando largas jornadas Pues en su chamba Y la verdad Pues a veces hasta trabajo Súper súper duro Hay personas que tienen De uno Hasta tres trabajos Pero dicen Que trabajar muchas horas Está matando A cientos de miles De personas al año Que está causando Accidentes cerebrovasculares Y enfermedades cardíacas Señor Esto lo anunció Pues los chacas La Organización Mundial De la Salud No se lo está sacando Uno aquí de la De la manga Ni una encuesta En un análisis global Del vínculo Entre la pérdida De vidas Y la salud Y el trabajo Prolongado Pues la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Internacional del Trabajo Estimaron Que en el 2016 Unas 745 mil personas Murieron como resultado De trabajar Al menos 55 horas A la semana Dicen que las mayores De estas muertes Se registraron Entre personas De 60 a 79 años Y que habían trabajado Al menos 55 horas Entre las edades De 45 y 74 años Don Cheto Así que esa edad Pues ya cuando uno Está madurito No conviene trabajar Pues más de 55 horas ¿No? Oye Vale Pero si es cierto La gente La gente está muriendo Sobre trabajo En China muere muy seguido En Japón muere muy seguido Porque duerme muy poco Don Cheto Hay que trabajar Por eso yo Cuando yo no duermo Mínimo mis 6 Ahorita 7 Yo no ando carburando Bien vale Por eso a partir de mañana Don Cheto al aire De 6 a 8 Ay que te pasa Estaría bien Estaría bien De 9 a 11 2 horas nomás 2 horas no nos alcanzaría Para nada Don Cheto Como no Va a estar bien descansadita Ahora las personas Don Cheto Más afectadas Son los hombres Ellos son los que están Representando El 72% De las muertes Pues sabemos que Normalmente Bueno ya no tanto En la actualidad Porque los hombres Y las mujeres Trabajan de manera equitativa Pero pues normalmente El hombre es el que Pues trae el peso De sacar a la familia Adelante Entonces pues los hombres Son los más afectados En todo esto Para que tengan mucho cuidado No dormir te puede matar El no dormir bien Te puede matar Entonces hay que Yo por eso estoy Con eso De cuando tenía Del sueño Por eso yo ¿Los que duermen de más viejón? Pues también Yo creo Porque usted se duerme A las 7 7, 8, 9 No me duermo A las 7 Me duermo probablemente A las 8 Y dormir Dormir ya Sleeping A las 8 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 Si duermes 9, 10 Pero ando Cuando ando Cuando ando aguitado Siempre ando al puro millón Hijo ¿Ves? En cambio ustedes Que duermen en el día Siempre andan así Como que No saben ni que día es Vale Ay creo que no Claro que si Es la juventud Don Cheto Pero además dicen Que entre más viejo Te haces menos duermes ¿Usted por qué duerme tan bien? Porque yo soy tiposo Ah o inverno O inverno O inverno Para andar bien Vale Inverno Bueno aparte ahorita Que estoy oyendo Lo que dijo la señorita Aquí presente De nombre Gisele Bravo Pues ya estoy viendo Yo que hay que dormir Yo por eso voy a dormir Es más voy a dormir ahorita Y No Don Cheto Despiértese Y seguimos Escuchando a Don Cheto Don Chetito Yujuyuhu Yujuyuhu We can Que cree Ya nos tenemos que ir Bueno graba viejona No mañana Mañana Ahí está Vayas a descansar Porque mañana Sepan que el show Va a estar en vivo Desde tempranito Don Cheto va a llegar temprano Puntual Y va a llegar Con un jueves Es más va a llegar Antes que Ferrari Y yo juntas No va a llegar Más temprano Que ustedes Como casi diario Yo que güey Es que le pasa Si aquí la Ferrari Chapi Si yo somos los que Llegamos primero La Ferrari llega temprano Pero alguien si llega temprano Es la Gisela La Gisela La Gisela Es muy puntual Ella y el Chapi Si la verdad Si es muy puntual A veces siento que Gisela Ha de venir de aquí cerca Porque llega muy temprano Queda aquí Señor Que casualidad Señor Claro que no Es la responsabilidad Cuando me he llegado aquí Barriendo diciendo Ay no me pude despertar Yo nomás voy a decir Que cada rato dice Que se queda a dormir En mi casa Y yo no la he visto Ya mejor vámonos Nos vemos Chinel Conde ¿Cuándo perras? Ni me he quedado En tu casa nunca Bye Felicia Mentirosa Nos vemos ahí Lo amo señor Hasta mañana ¿Cuánto me amas? ¿Por qué me amas? ¿Y qué gano Con que me ames? Señor Mi amor es mi deseo ¿Y por qué lo amas? Porque tengo Ocho años Aguantándolo Y el que gana Con que lo ames Gana mi amor Con eso es suficiente Va a Querétaro ¿Qué voy a querer ya? ¿A qué? No yo no Yo ahorita mañana Nos escuchamos Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire